de la delegación insular de la Palma y el ayuntamiento en el proyecto 22-23, el ayuntamiento del Paso con Sergio Fernández y como concejalía de Deportes del Ayuntamiento Daniel Martín. Todo preparado, todo presto y dispuesto para contarles aquí este partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga Internacional Caleta Provincial, pero antes de irnos para buscar las alineaciones en el comienzo del partido, falta todavía de casi 10, 9 minutos aproximadamente. Finalmente, buscamos la pausa publicitaria y nos vamos a buscar sin duda lo que es en la publicidad, en lo que sin duda valen los directos de cada partido. Nos vamos a la publicidad, regresamos para buscar alineaciones tanto de uno y de otro equipo y el colectivo arbitral. En este acto, queremos acercarles a todos ustedes a un lugar único en el mundo, un lugar lleno de maravillosos paisajes y costumbres, un lugar abierto al exterior. Es el latido de una tierra viva y un impulso para el cuerpo y la mente. Es el lugar en el que habitamos. El Paso, el latido de la Palma. El Paso se encuentra en el corazón de la Isla Bonita, precedido por uno de los parques nacionales más antiguos de España, la Caldera de Taburiente, de escarpada orografía e inmensa belleza natural. Es un cruce de caminos y vivencias, un portal que te lleva al origen a través de volcanes silentes, de yacimientos benauritas que te hablan o de imponentes cielos estrellados que te escuchan. Un paraíso senderista, un museo natural, un lugar sagrado para los antepasados, un portal hacia las estrellas y una confluencia de caminos reales llenos de historias y de emociones que desean ser compartidos con sus visitantes. Desde el punto más septentrional hasta el más meridional del municipio, se extiende una perfecta columna vertebral en forma de cumbre, que mantienen unidas ambas caras de la Isla Bonita. El recorrido de esta hilera pasa por frondosos pinares, regados por una impresionante cascada de nubes, que forman los alicios al encontrarse con las montañas en su camino. Una fuente de agua pura, bendita e inagotable. En su vertiente sur, la cumbre desemboca en la espectacular Ruta de los Volcanes, una zona de reciente creación cargada de contrastes, verdes, rojos, negros y hasta un paisaje lunar. Pero nuestro municipio no solo destaca por su enorme variedad natural, presume también de una riquísima herencia cultural. Nuestra ejemplar de ello es el Museo de la Seda, la última estación de Europa que aún trabaja la seda de manera totalmente manual y tradicional. También, el recientemente estrenado Centro de Interpretación de Petroglifos Beneaulo. Hace muestra de la riqueza cultural del entorno y acerca al viajero las joyas de la arqueología palmera, grabados rupestres y piezas originales de nuestros aborígenes beneauritas. Aunque son mil y un rincones los que se podrían destaca, nos hemos atrevido a acercar al viajero curioso que nos quiera visitar siete de los lugares más destacados que no se pueden perder durante su visita. Las siete maravillas del paso. Maravilla número uno. Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. El corazón de la palma. Nuestro municipio tiene el honor de albergar la enorme depresión erosiva de ocho kilómetros de diámetro situada en el mismo corazón de la isla, sembrada de diques, barrancos, acantilados y roques. Es uno de los 15 parques nacionales de España y posee condiciones geológicas únicas que dan lugar a impresionantes paisajes bañados por una gran variedad de especies endémicas de flora y fauna. A lo largo de su recorrido estrella desciende un entrañable sendero, apoyado por algunos puentes durante 14 kilómetros, desde el mirador de los brecitos hasta el barranco de las angustias, donde el visitante es conducido a través de hitos naturales como la playa de Taburiente, formada por el cauce del riachuelo, lavas almohadilladas procedentes de antiguas emisiones submarinas que aparecen hoy al descubierto, el estandarte simbólico de los aborígenes, roque y dafe, la cascada de colores que tanto llama la atención a los visitantes, la confluencia de dos aguas o el escarpado barranco de las angustias y sus numerosas charcas naturales, formadas entre rocas esculpidas por el agua. Todo es caldo, la caldera, el orgullo de los habitantes de la isla desde épocas prehispánicas. Maravilla número 2 Pico Vejenao, guardián del valle El estratovolcán que delimita por el sur el Parque Nacional y que se levanta como un imponente guardián del valle alcanza en su punto más elevado una altitud de 1.854 metros. Es una fabulosa talaya para divisar toda la comarca occidental de la isla y desde lo alto de su cima se pueden disfrutar de increíbles vistas sobre la caldera, el Valle de Aridane y gran parte de la Ruta de los Volcanes. Maravilla número 3 Ruta de los Volcanes La Dorsal del Fuego La Palma está llena de volcanes que alcanzan su máximo esplendor en el Parque Natural de la Cumbre Vieja. Allí podemos encontrar la famosa Ruta de los Volcanes un sendero que conduce desde el refugio El Pilar hasta el extremo sur de la isla. Maravilla número 4 Mirador Astronómico del Llano del Jable Da el paso al cielo El mirador del Llano del Jable se encuentra enclavado en un entorno volcánico de gran belleza. Destaca no sólo por las espectaculares vistas sobre el Valle de Aridane y las grandiosas puestas de sol que ofrece sino por presumir de una ubicación excepcional para la observación del cielo nocturno por estar situado a una altura considerable de 1.341 metros y gracias a que las nubes acostumbran a quedarse por debajo de la cota de los 1.300 metros. Un lugar para dejarse eclipsar por las bondades del firmamento y vivir una de las experiencias que ofrecen nuestros cielos oscuros a través de los guías Starlight. Al margen de la observación es uno de los lugares más frecuentados por los fotógrafos que buscan capturar la instantánea más representativa de la isla. Villa número 5 Pino de la Virgen El árbol ancestral En la parte alta del paso se halla la pequeña ermita inaugurada en 1930 donde según la tradición la imagen de la Virgen apareció en el gigantesco pino canario que se alza ante la ermita catalogado bien de interés cultural Este pino de 35 metros de altura Saludos nuevamente en el municipal del paso donde ya están ambos conjuntos en el tapete de hierba artificial de la calderita del municipal del paso con el equipo del conjunto de Atlético Paso el equipo de Abel Rodríguez Luis y el conjunto el equipo del Juventud Laguna B el conjunto tinerfeño que está ya preparado preparado ya para buscar ese arranque de partido con el Atlético Paso con Adrián con Leo con Anael con Santi con Álvaro con Manu Jonás Morete Cedrez Javi Pérez y Irún en la suplencia Loren Sergio como por tres suplentes Luis Salva Samu y San por parte del conjunto del Juventud Laguna el equipo tinerfeño del Club Deportivo Juventud Laguna B el equipo de Pedro Iván que va a formar con Samuel con Héctor con Sergio con José con Dani con Sergi con Erick con Isan con Eduardo con Diego y con Saúl en la suplencia Héctor Gabriel Miguel Arón Moe y Álvaro el trío arbitral Eduardo Manuel Pérez Hernández auxiliado por Diego López Pérez y también por su asistente número dos con Jairo Javier Sánchez todo preparado presto y dispuesto para que arranque ya los conjuntos se van nuevamente al túnel de vestuarios para arrancar en la salida y empezarle a contar y empezarle a narrar este partido que le vamos a contar que le vamos a narrar en esta plataforma del canal federativo la federación interinsular de fútbol de Tenerife y también junto a la delegación insular de la isla de La Palma en este evento deportivo en este evento que le vamos a llevar a través del canal federativo y junto también al proyecto del 22-23 el ayuntamiento del municipio del Paso con su alcalde con Sergio Fernández y con su concejalidad de deporte con Dani Martín todo preparado para que este partido arranque y empecemos a contárselo aquí en esta plataforma del canal federativo ahí ya como hemos mencionado las alineaciones el once nuevamente volveremos a repetir por parte del conjunto Atlético Paso Adrián como portero Leo Anahel Santiárbaro Manu Jonás Morete Cedrés Javi Pérez Girón en la suplencia por parte del equipo de Abel Rodríguez Luis Loren Sergio Luis Salva Samu y San por parte del conjunto el conjunto del Club Deportivo Juventud Laguna el equipo dinerfeño con Samuel con Héctor con Sergio con José con Dani con Sergi con Eri y San con Eduardo Diego Saúl en este partido también las suplencias por el equipo de Pedro Iván Peyo jugador que es entrenador y también el equipo del Laguna con Héctor con Gabri con Unai con Miguel con Arón con Moy y con Álvaro el trío arbitral Eduardo Manuel Pérez Hernández auxiliado por Diego López Pérez y Jairo Javier Sánchez todo ya preparado para narrarle y contarle este partido correspondiente a la jornada 17 se mide el segundo clasificado Atlético Paso con 16 partidos jugados 38 puntos frente al cuarto clasificado 16 partidos jugados y 27 puntos recordar que el líder de esta categoría de la liga intrisular del calete provincial es el conjunto del marino con 41 puntos y ostenta ahora mismo la tabla clasificatoria si el conjunto vernero lograra cosechar la victoria empataría a puntos pero el goloveraje del conjunto del marino en esta ocasión a favor por ganar aquí en campo propio el conjunto Atlético paso por un marcador de 0-3 ahí está ya saludando el colegiado Eduardo Manuel Pérez Hernández el colegiado ahí que va a dirigir este partido que le vamos a contar que le vamos a narrar en esta plataforma del canal federativo de la federación intrisular de fútbol de Tenerife una vez más en un proyecto de la temporada 22-23 que le vamos a narrar que le vamos a contar recuerden el partido 24 que vamos a narrar que en este capete de hierba artificial del municipal del paso ahí está todo preparado ahí está todo presto y dispuesto el saludo de ambos capitanes para intentar ahí está el capitán con elástica número 4 con José y el capitán del conjunto del equipo verdinero Álvaro el capitán que ahora sí ya se retira para buscar ya la posición recordar que estamos narrándole y contándole a través de un canal federativo de la federación intrisular de fútbol de Tenerife en este partido en este tapete de hierba del municipal del paso todo ya preparado presto y dispuesto va a arrancar el conjunto el equipo del Juventud Laguna el conjunto tinerfeño ahí está el lanzamiento va a mover con elástica número 9 va a ser Eduardo a ser sonar el cinuato el colegiado que a última hora ha sido cambiado por lesionarse el árbitro de tercera división el colegiado asignado el colegiado asignado Alfonso del Pozo Caballo de Moya y Eduardo es el colegiado Eduardo Manuel Pérez Hernández que va a dirigir este choque que le vamos a contar y contar y narrar aquí en este tapete de hierba vamos a ver el conjunto del Laguna ahí está con elástica número 9 va a ser Eduardo va a efectuar Eduardo el lanzamiento vamos a ver el conjunto ahí está el conjunto del Laguna cuando haga sonar el siluato el arranque de este partido el lanzamiento ya lo hace ya el conjunto arranca el partido se lo contamos a través de la plataforma del canal federativo lanzamiento buscando arriba el control la quiere ganar ahí la intenta ganar nuevamente el propio Eduardo viene un balón a buscarla gana el conjunto verdinegro echa el balón atrás para empezar de nuevo ahí está Javi Pérez el jugador del conjunto del equipo de Abel Rodríguez Luis buscando el costado la salida del balón buscando el propio en la salida del balón el propio Leo buscando arriba rapidísima la jugada buscando el costado el equipo verdinegro el conjunto Atlético paso la controla nuevamente el control de Javi Pérez viene a buscarla ahí por el costado la quería ganar Manu actuar el lanzamiento la vuelve a pisar ahí el propio Jonás recibe nuevamente el capitán Álvaro tocando la bola la controla ahí el propio Cedrez el lanzamiento que busca nuevamente en apertura buscando el lanzamiento lateral de banda y que lo viene a buscar ahora nuevamente el conjunto arriba lo quiere ganar el conjunto del Juventud Laguna por medio de Saúl ahí está el pequeño rubio jugador del conjunto de Laguna intentando contrarrestar entre banquillos del conjunto verdinegro cumpliendo ya el minuto el primer minuto de juego y cinco segundos de partido se lo contamos aquí en el canal federativo la federación intrisular de fútbol de Tenerife una vez más el control lo controla ya el equipo Nabel el lanzamiento en propia cancha tocando la bola moviendo ya con elástica 8 el propio Moreta el balón atrás para empezar de nuevo viene a recibir Moreta tocando ya en apertura buscando el control el propio Leo el balón que deja para que controle ahí en la salida del balón el propio Manu que es un balón ahí por el costado quiere buscar la rapidez buscando a Irún el lanzamiento que no puede sujetarlo ahí en la misma lateral de banda y lo va a ganar nuevamente el conjunto del Juventud Laguna en estos compases que le estamos llevando que le estamos narrando de partido ya aquí en el Municipal del Paso en estos instantes de partido del primer periodo que le contamos aquí en el primer minuto y medio primer minuto de partido saca jugando el capitán del Laguna buscando ya el balón ahí lo controla buscando arriba la que mete la pierna con autoridad y el propio Santi para el conjunto de Atlético Paso va a controlar ahora en lateral buscando ahí Sergi el balón que lo controla buscando el lanzamiento buscando el primer control se gira ahí no pudo llegar ahí salir por ahí Eduardo el balón será para el conjunto Atlético Paso ahí va a conectar en el costado derecho va a ser Leo buscando arriba tocando la bola se marcha por el balón por la línea lateral de banda y viene a ponerlo en movimiento nuevamente Leo para el conjunto Berdinero el balón atrás para empezar de nuevo que la controla es Manu se gira en semicírculo central echando el balón al lateral al costado izquierdo para salir por ahí jugando viene a recibir ahí control Moreta aguanta Moreta la bola se gira Moreta el lanzamiento que va a buscarlo nuevamente la vuelve a pedir ahí en el control toca de primera buscando aquí en el desdoble para Leo quiere salir por el costado derecho mete un balón largo buscando la rapidez ahí del propio Jonás aguanta y controla Jonás quiere superar ahí la marca con elástica 4 de José buscando el control viene Moreta tocan en corto buscando el pase en apertura en horizontal para el propio jugador del conjunto el que la quiere ganar en Manu nuevamente la lucha la gana ahora y por el costado izquierdo del conjunto el equipo de Laguna buscando la salida el propio Sergi el lanzamiento que lo gana ahora el conjunto el equipo de Pedro Iván de Peyo buscando el lateral en propio campo del conjunto en Laguna aguantando la bola saca el lanzamiento gana nuevamente en apertura buscando el control la control saliendo el conjunto por medio de Sergi echa el balón atrás a rodar para José controla Sergi busca el salida ahí por el costado izquierdo mira meter la pierna ahí el propio Diego en la pura lucha con Leo la vuelve a controlar Diego se la quiere llevar nuevamente buscando el control toca la bola el lanzamiento que quiere ganar nuevamente el propio Eduardo la línea de fondo se marcha el lanzamiento ahí por la línea de fondo y será el balón para el conjunto del club deportivo Atlético Paso que va a efectuar el lanzamiento ahí va a ser el guernameta quien saque ya el balón lo saca el propio Adrián buscando la salida el control del propio Álvaro del Capi saliendo buscando ahí por el costado izquierdo el conjunto la sacó no pudo de ahí Anahel el lanzamiento favorece dice Eduardo el colegiado Eduardo Manuel Pérez Hernández el lanzamiento favorable que va a efectuar lo va a ser el conjunto el conjunto el conjunto del Juventud Laguna el conjunto de la isla de Tenerife que visita la cancha del municipal del Paso en este lanzamiento que va a intentar buscar el lanzamiento va a buscar el que va a efectuar va a intentar el balón parado ahí colocando la barrera se encuentra el colegiado el colegiado Eduardo ahí Eduardo Manuel Pérez Hernández va a buscar el lanzamiento el conjunto del Laguna cumpliendo ya el minuto 4 y 37 segundos se lo contamos aquí en la plataforma del canal federativo la federación intervisular de fútbol de Tenerife con el marcador de empate a cero está en la liga intervisular carete provincial en esta jornada 17 Atlético Paso 0 Juventud Laguna B de 0 lanzamiento que va a patear en el verde se aguja el lanzamiento va a contrarrestar va a intentar ganar nuevamente lanzamiento balón parado lo quiere meter arriba buscando el centro no puede llegar ahí a buscar el control el propio Sergio para el conjunto del Laguna y lanzamiento que será lateral de banda la pone el conjunto Bernero Atlético Paso en estos primeros compases de partido lo estamos contando aquí ya 5 minutos 12 segundos el lanzamiento buscando el control la quiere ganar el propio Cedrez la pincha abajo cambia el balón al costado Joná buscando la rapidez buscando la banda para quien para Irun ahí la aguanta la pide por el centro con control Javi Pérez mete un balón para el costado buscándolo ahí por el centro la subida con Cedrez mete ahora la roba ahí el Laguna por medio de Diego controla un propio campo mete un balón largo para que controla ahí en esa marca con el propio Álvaro el propio Eduardo el ariete del conjunto de Juventud Laguna viene a sacarla mete un balón arriba la corretea por ahí el propio Isan buscando la línea de fondo que cubre bien el capitán Álvaro y el lanzamiento que lo va a ganar en área de portería lo va a ganar el conjunto lo va a ganar el conjunto el equipo ahí está el lanzamiento que va a efectuar el conjunto la portería el propio Adrián buscando el costado sale jugando por ahí el propio Anahel lanzamiento buscando arriba viene a pedirla viene a buscar el control el propio Irun el balón que va para quien controla Cedrez la toca para Morete Morete que toca el balón para que la aguante ahí por el costado el propio jugador sacando por ahí el propio Santi le vuelve el balón nuevamente toca Santi Santi para quien para Álvaro buscando el control buscando Anahel saliendo por el costado ahora opuesto de la banda ahí saliendo jugando nuevamente buscando la salida del balón el balón que no puede controlar ahí el propio Irun se marcha el lanzamiento ahí nuevamente por la línea por la línea lateral de banda y lo gana el conjunto el equipo del Juventud Laguna efectuar el lanzamiento buscando arriba con la cabeza el propio jugador no pudo llegar ahí a intentar controlar el propio Erun y el balón para el Laguna el lanzamiento que se marcha lateral de banda lo vuelve a ganar el equipo verdinegro de Abel Rodríguez el control tocando la bola va a buscar la salida el balón con rapidez la velocidad del propio Jonás ahí se quiere meter entre líneas pero ahí sale con Clarida el guardameta del conjunto del equipo del Laguna el propio Samuel y se hace con el cuero saca ya en apertura buscando aquí la salida por el costado izquierdo ahí con Sergi lanzamiento que mete la pierna intercepta la jugada por el lateral el jugador del conjunto verdinegro que intentaba ganarla el propio Cedrez lanzamiento lateral de banda todo esto cumpliendo el balón que va a intentar ganar el balón que lo va a intentar ganar buscando el toque de balón la salida ahí para el conjunto para Javi Pérez el lanzamiento que controle el balón que va a entrar buscar nuevamente buscando arriba el lanzamiento que lo quiere ganar en el salto lo recupera con la cabeza con la testa Morete la gana ahí la apertura por el centro nuevamente recupera el conjunto verdinegro ahí está Cedrez Cedrez que echa el balón atrás el balón que va a recuperar ahí está el propio Anael el lanzamiento que controla sale jugando el propio Morete viene a meter la punterita de la bota no puede llegar Javi el lanzamiento que lo controla Eduardo para el conjunto de Juventud Laguna mete la puntera de la bota buscando la recuperación Morete lo controla nuevamente no puede hacerlo ir buscando nuevamente Morete empezar de nuevo desde atrás buscando ya al costado buscando a Santi Santi que sale jugando por ahí por el costado lanzamiento arriba buscando nuevamente el balón que lo va a intentar poner el lanzamiento lo controla el propio Cedrez echa el balón atrás nuevamente el control aguanta ahí tocando el balón no puede llegar a oír a buscar ahí el balón que dé a subir por el costado el propio Leo lanzamiento será lateral de banda para el Juventud Laguna el lanzamiento que va a efectuar la saca jugando nuevamente intenta buscar el volteo el balón buscando arriba buscando el control ahí saliendo por el costado el propio Sergi la recupera el conjunto verdinero le va a caer el balón hace la presión con elástico con el capitán número 4 con José la saca José buscando nuevamente por el vértice del área viene la presión de Quindeiru presionando arriba el equipo de Abel Rodríguez Luis en estos primeros compases de partido se los seguimos contando aquí en estos ya casi 8 minutos y 56 segundos en el tapete de hielo artificial del municipal del Paso de la Calderita lanzamiento que viene arriba deja botear deja buscar la salida del balón el propio Anahel para que recupere nuevamente el equipo de Abel Rodríguez Luis junto a banquillos del conjunto local cumpliendo ya los primeros casi 9 minutos de partido aquí en esta plataforma del canal federativo en este proyecto 22-23 que le estamos contando que le estamos narrando en este tapete de hielo del municipal del Paso lanzamiento que quiere ganarnos nuevamente lo busca ahora buscando el costado para aquí en paralelo controla bien la bola del Juventud Laguna la vuelve a pisar vuelve a buscar la salida del balón el propio Diego lanzamiento que sale contra estar sale jugando por ahí buscando ya el control el lanzamiento que lo saca jugando el propio Manu Manu para intentar buscar que la pinche abajo Joaquín el elástico elástico 10 Javi Pérez buscando el balón nuevamente atrás para empezar de nuevo el propio Manu lanzamiento que la controla ahí la salida del balón recupera mete el balón ahora el propio jugador Sergio Sergio para el conjunto del Laguna mete por dentro Eduardo que deja el balón para que contorreste la salida del propio Eri mete el balón por dentro venía ahí a buscarla Saúl en la misma línea frontal y el lanzamiento que lo va a buscar nuevamente a recuperar ahí se la quiere llevar en la lucha la intentaba llevar Jonás el lanzamiento que cae ahora en propio campo para el colegiado de la contienda Manuel Pérez Hernández y va a efectuar él se va a interesar por el jugador del conjunto de Juventud Laguna el propio colegiado de la contienda para ver el alcance de esa jugada donde ha caído en el tapete de hierba en propio campo y que va a efectuar ahora ahí está Eduardo el que intenta buscar ahora que se recupere el propio el propio jugador para intentar continuar con ese partido que le estamos narrando que le estamos llevando aquí en este tapete de hierba aquí artificial de la calderita del municipal del paso en un partido momentáneamente que transcurre que transcurre con ahí está vemos a Eduardo que ya tiene el balón en mano para buscar nuevamente el conjunto el lanzamiento que va a efectuar ahí está Eduardo dialogando con Javi el jugador del conjunto Berinero un pique va a ser para el conjunto neutral para el conjunto ahí está del conjunto Laguna sacando el balón buscando ahí el control sale jugando el propio Manu se marcha el balón por la línea lateral y la vuelve a ganar nuevamente va a buscar el lanzamiento va a buscar la salida del balón buscando arriba el control el balón dividido ahí lo quiere ganar en propio campo del conjunto Berinero se marcha el balón se marcha a buscar el lanzamiento por la línea lateral y la va a ganar nuevamente ahí en el costado va a ser el propio esto lanzamiento buscando el lanzamiento buscando ahí el control la gira ahí el conjunto Berinero ahí está Javi Pérez la lucha titánica se va nuevamente en divisoria balón para quién para Cedré ahí monta la contra ya el equipo de Abel Rodríguez Luis mete por dentro pero muy bien centrado ahí la pierde en esa parcimonia Eri la recupera el conjunto Berinero el conjunto de Abel Rodríguez Luis nuevamente cambiando el balón buscando a quién a Leo por el costado lanzamiento que lo saca arriba viene a ganarla el toque de balón nuevamente saca con intensidad vuelve a buscar nuevamente arriba el control con la cabeza se queja de una mano ahí el propio Álvaro el capitán la presiona aquí en ahí buscando la Leo y también viene Moreta a buscar el lanzamiento que no puede sujetar Eduardo lanzamiento ahí está con la elástica del capitán Álvaro que deja para que efectúe el lanzamiento buscando arriba el control la controla de primera buscando y la pincha abajo Jonás Jonás para quién para el control de Leo sale jugando ahí nuevamente el conjunto Berinero para empezar a jugar en zona de zaguero ahí la controla el capi ahí está Álvaro el balón en corto empieza a mover empieza a salir ya nuevamente el propio Manu buscando ya el balón para quién para Javi ahí está Javi Pérez elástica 10 del conjunto Berinero un jugador de los sin duda y muy importantes también en la cuadra del conjunto Dabel Rodríguez Luis y el lanzamiento que va a afectuarlo el conjunto de Laguna en propio campo echando el balón para quién para elástica 4 para el capi para José el lanzamiento que la intenta ganar vuelve a buscar vuelve a la sala de buscar el José nuevamente en apertura viene a controlar el lanzamiento que se va a intentar sobrepasar la línea divisoria controla nuevamente sale jugando por ahí en Laguna el equipo que entrena Pedro y Iván Peyo el lanzamiento dice que será lateral de banda había sobrepasado la línea lateral y la va a ganar la va a jugar el conjunto va a ganarla ahí el propio Juventud Laguna el lanzamiento lateral de banda el que va a afectuar buscando arriba con la cabeza la saca el propio Santi para el conjunto Berinero viene ahí con todo Moreta la controla Moreta el lanzamiento que quiere pegar tocó en la parte de trascena del cuerpo de Leo lanzamiento lateral de banda que lo vuelve a ganar el conjunto del Juventud Laguna la controla bien se quiere ahí Saúl la pisa Saúl ahí por la banda saca nuevamente el balón Santi el lanzamiento que lo vuelve a ganar con elástica 3 ahí está el jugador Sergi para el conjunto de Laguna buscando el lanzamiento arriba control con la cabeza la saca Santi nuevamente al costado la vuelve a ganar Sergi para el conjunto del Juventud Laguna para el equipo Moreta que entrena desde la banqueta Pedro Iván Peyo ahí está el control buscando el balón metiendo el balón arriba buscando la salida del balón el balón que viene a controlar ahí el propio jugador lo ha intentado ganar ahí el control el propio Jonás se marcha el balón de la línea lateral lo va a ganar el conjunto verde y negro ahí está el conjunto verde y negro Atlético Paso lanzamiento que se marcha nuevamente al costado se mancha el lanzamiento de Jonás y va a ser el propio Leo cambia el balón para que controle él ha subido el balón el propio Manu subiendo la pelota Manu el balón que controla controla ahí buscando a Nael que mete por aquí para aquí para Javi viene nuevamente Manu buscando la entrada ahí por el propio campo del Juventud Laguna sale nuevamente viene a presionar Javi se la lleva ahí el control el propio Eri el balón de Eri sale jugando por ahí por el costado del Juventud Laguna para quien para su capitán ahora para por el centro José para quien cambie para ahí para el control de Sergi aguanta Sergi la bola echa para José nuevamente atrás para mover en eje central el conjunto del Juventud Laguna el balón que se va nuevamente la controla Sergi viene a pedirle nuevamente no pudo llegar Saúl si la controla Eduardo Eduardo que la deja para quien para Sergi la subida del Juventud Laguna el equipo morado buscando la intersección mete la pierna abajo el Capi Álvaro y saca el balón al lateral lo gana nuevamente la escuadra el equipo que entrena y dirige desde la banqueta Pedro Iván Peyo lanzamiento del Juventud Laguna sacando Eduardo no puede controlar si lo hace 15-13 lleva el balón en propio campo la quiere pisar el balón que le va a caer en la línea lateral la saca arriba viene a luchar la Eduardo para el Juventud Laguna el control lanzamiento quiere sorprender arriba por la cruceta en el palo izquierdo arriba en el palo largo lanzamiento otra en la tuba ahora en esa jugada el propio Eduardo y ahí el lanzamiento se marcha por la línea por encima de la línea de fondo palo largo efectuando el lanzamiento de portería la saca ya nuevamente jugando Adrián el balón que va para el costado sale jugando por ahí Anahel todo esto cumpliendo ya el minuto de juego de este partido que le estamos contando y narrando aquí 16 minutos 10 segundos la quiere ganar nuevamente Manu viene a intentar ganarla nuevamente Morete el balón que le cae recupera aquí en Morete la aguanta Morete la pisa Morete en propio campo del conjunto Berrineros balón para Cedrez aguanta Cedrez se gira Cedrez tocando el balón la apertura para que reciba ahí Santi de espalda buscando el control de frente ahí está el lanzamiento va a buscar el control Santi ahí no se complica la vida echa el balón a Álvaro Álvaro que echa el balón para quien para Anahel se la deja sube Anahel el balón ahí por el costado izquierdo lanzamiento que se marcha nuevamente controlando aquí Javi Javi para quien para Manu Manu para Anahel el control todo esto casi los minutos 16 y medio de partido la intenta ganar por arriba la intentaba ganar por arriba el propio Jonar la presión de Cedrez ahí en divisoria viene a recuperar ahí Morete la gana Morete con la actitud buscando la presión buscando ganar el balón que lo gana ahí Morete hay una falta el propio Morete dice el colegiado Eduardo Manuel Pérez Hernández y que va a efectuar el lanzamiento del conjunto de Juventud Laguna el lanzamiento que controla sale jugando Sergi para control de Eduardo mete la punterita de la bota el propio Leo no deja salir el balón ahí ahora para el colegiado la contienda dice que el balón había sobrepasado la línea lateral de banda y que la viene a ganar ahora el conjunto de Laguna ahí está Sergi el que va a efectuar el lanzamiento todo esto cumpliendo ya el minuto de juego estamos en la liga intrisural de Calete Provincial 17 minutos 25 segundos el lanzamiento que lo quiere ganar ahí con la cabeza con la testa Eduardo en ese balón dividido de arriba viene en el cruce el propio Álvaro nuevamente para sacar el balón y lo intenta buscar nuevamente en la salida del balón ahí está el propio capitán que va a llevar el guardameta Adrián para que efectúe el lanzamiento de la portería ahí está Adrián saca el balón al costado sale jugando Manu sale jugando por ahí Manu por el costado izquierdo para el conjunto del conjunto de Abel Rodríguez Luis lanzamiento a media cancha la va a intentar ganar la control la pisa la pincha buscando el control ahora deja para que controle Cedres ahí viene a recibir en corto el propio Leo lanzamiento que la vuelve a ganar la línea lateral de banda el conjunto el equipo del equipo Atlético paso el conjunto verde y negro el lanzamiento que lo viene a ganar ahí en la línea lateral de banda el balón atrás recupera aquí en Santi Santi que echa el balón para que controle Manu sobrepasando ya el campo propio del Juventud Laguna buscando el control ahí para quién para el control de Iru la quiere ganar ahí balón que gana dentro del área vale y el balón para que él sepa hacer el balón que le queda Cedres rechazado la saca el propio José Capitán mete ahora monta la contra el conjunto Morano el conjunto de Laguna ahí está pidiendo el jugador Diego el balón ahí lo quería meter por dentro para Eduardo pero vino ahí con elástica cuatro Santi recuperando la bola se marcha el lateral el balón que va a recuperar el conjunto el equipo Morano el equipo de Juventud Laguna ahí está Sergi cumpliendo ya el minuto de juego estamos en el 18 52 segundos la quiere controlar con la testa con la cabeza viene a controlarla ahí el balón que viene a buscarla arriba la intenta ganar nuevamente el propio Álvaro en la recuperación viene Morete echa el balón para Santi todo esto está teniendo el balón el conjunto del equipo pasa por el costado controla ahí la misma línea para Eduardo hay un jugador que se ha hecho daño creemos de Juventud Laguna Saúl en algún golpe ahí en el forcejeo en la cara se interesa el colegiado de la contienda Eduardo Manuel Pérez Hernández se va a la posición de banda va a coger el balón que se lo entrega Leo y va a formalizar un pique ahí balón que va a ser para el conjunto verdinegro ahí deja para que sea Santi quien corretee el balón quien salga jugando Santi en corto para el control de Leo en propio campo para Morete Morete para quien para Cedré sale jugando por ahí el conjunto verdinegro mete el balón por dentro el balón que intercepta el propio Jonás mete un balón por dentro recupera el balón por línea de fondo quiere ganarlo el propio Iru había levantado el asistente la banderola indicando la posición de fuera de juego y así mismo indica el balón que será en saque de portería va a ser el propio Samuel que saque ya el balón para ganarlo en ganar de portería por el costado vemos como se acerca al propio jugador Dani para efectuar el lanzamiento sale jugando por ahí el propio Sergio el control de Isan echa el balón para su capitán para José más ha pegado la banda tiene a Sergi la salida del balón vamos por el centro le cae el rebote rechazado en el rechazo aprovecha ahí la situación Diego Diego para quién para Sergi mete por el balón en el control para quién para Samu viene a sacarla aquí en Álvaro el rechazo le favorece a Sergi el partido que marca el electrónico el municipal del paso a la calderita contra la jornada el balón que lo quiere en el rechazo ganar por ahí Irún vuelve nuevamente a controlar el balón que lo quiere ganar ahí lanzamiento arriba hay una falta que señala favorable ahora al conjunto verdinegro Eduardo Manuel Pérez Hernández la falta correspondiente que va a ganar la escuadra el equipo de Abel Rodríguez Luis en estos primeros con pases 21 minutos 14 segundos ahora que marca el crono y electrónico de este tapete de hierba artificial del municipal del paso de la calderita en un balón ahí que va a efectuar el lanzamiento de esta falta va a buscar el lanzamiento que va a patear ahí lo va a encontrar en las botas ahí está Manu el que va a efectuar el lanzamiento se lo contamos minuto 21 34 segundos el lanzamiento de Manu sobre el abalón parado sobre la portería que defiende el guerrameta Samuel lanzamiento de Manu el segundo palo la intenta ganar por arriba Álvaro la saca ahora el propio Hoss le cae a Cedré para donde Samu el para donde Samuel en la portería de Juventus Laguna lanzamiento de Manu la tuvo el conjunto el verdinero en estos primeros con pases en el minuto de juego 22 de partido la tuvo el conjunto Label Rodríguez Luis para poder adelantarse pero la extraordinaria parada de Samuel en área de portería de Juventus Laguna evitó el tanto aguanta el control el lanzamiento buscando el balón que se marcha por la línea lateral buscando nuevamente la vuelve a buscar la vuelve a controlar buscando el lanzamiento arriba la quiere ganar el lanzamiento que lo vuelve a intentar y ganar nuevamente el balón que se marcha por la línea lateral de banda para el Juventus Laguna el balón que va a efectuar que va a ganar ahí el conjunto de que entrena Pedro y yo Iván Peyo el lanzamiento buscando ahora el balón arriba buscando el control la quiere ganar nuevamente la saca jugando por ahí el balón que se marcha por la línea lateral el balón que va a favorecer nuevamente ahora para el conjunto en esa falta que ha señalado el colegiado Eduardo Manuel Pérez Hernández todo esto cumpliendo ya el minuto de juego estamos en el 22 58 segundos lanzamiento en el lateral a balón parado para el Juventus Laguna que va a efectuar el lanzamiento que va a colocar ese balón sobre la portería que defiende el guarameta del conjunto Bernega Adrián ojo al lanzamiento todo esto cumpliendo el minuto de juego 23 y 13 segundos ojo al pateo ojo al lanzamiento para el conjunto del Juventus Laguna el lanzamiento todo esto en el 23 y 22 segundos el pateo el lanzamiento buscando nuevamente la jugada del conjunto del Juventus Laguna en este lanzamiento el lanzamiento arriba en el segundo palo la intenta ganar ahí está el propio Álvaro que saca el balón arriba viene a intentar ganarla ahí en solitario buscando el control la bajo con calidad el propio Jonás se marcha Jonás por velocidad le intenta ganar Kevin se viene a cruzar ahí se marcha Jonás dentro del área aguanta la posición de Jonás el lanzamiento al segundo palo viene metiendo la pierna el propio Dani sacando el balón a línea de fondo que jugada bonita de Jonás ahora intentando subir por la banda entre dos jugadores entre dos adversarios pero al final cuando se disponía a meter el pase atrás ese pase de la muerte atrás en área pequeña la sacaba el elástico a 5 del conjunto ganado del Laguna el propio Dani al banderín de córner ojalá lanzamiento que va a efectuar el lanzamiento que va a intentar ganar ahí está el pateo lanzamiento que lo quiere ganar el balón que le cae nuevamente para el control ahí de Cedré la pica arriba buscando el propio Manu la saca nuevamente José para el Juventud Laguna viene a caer el balón en divisoria la controla ahí la saca nuevamente el propio Leo viene a recuperar Irun junto a él tira Moreta aguanta Irun la quiere bajar recupera la salida el balón el conjunto del Juventud Laguna viene a recibir el propio Isan para el conjunto del equipo tinerfeño recupera nuevamente la bola Moreta Moreta que cambia la salida aquí en Paranael está ahí roba nuevamente Saúl tocando nuevamente por dentro recupera Manu Manu para Moreta aguanta Moreta toca el balón atrás para empezar de nuevo con Santi aguanta Santi echa el balón atrás para Adrián en área de portería en la frontal con el pie manda el balón número 3 del conjunto del equipo del Juventud Laguna y el lanzamiento que se marcha por el lateral va a ser ahí el lanzamiento lateral de banda lo va a poner Leo Leo arriba buscando ahí el balón en la salida se marcha nuevamente a la línea lateral y la va a recuperar nuevamente la va a recuperar nuevamente ahí en el costado va a ser Leo la pide arriba el control ahí está nuevamente la quería ganar Jonás que anteriormente hizo una jugada espléndida de por la velocidad de guerra el jugador del conjunto canete del equipo de Abel Rodríguez Luis el lanzamiento que se marcha nuevamente por el lateral la vuelve a ganar el conjunto de Bernero ahí está Leo el lanzamiento de Leo que va a intentar favorecer el lanzamiento buscando es Leo que va a intentar mandar un balón arriba con la cabeza con la testa la quiere ganar se marcha el balón por la línea lateral de banda el lanzamiento que lo va a ganar nuevamente ahí en el lateral va a ser Leo en propio campo del Juventud Laguna cumpliendo ya el minuto de juego estamos cumpliendo ya el minuto de juego la intenta ganar Jonás ahora en el 26 balón que le cae dentro a Cedrez se gira por ahí Sergi saca el balón al costado la lateral en esa jugada donde quería aprovechar la situación el propio jugador del conjunto Bernero Cedrez lanzamiento lateral de banda que gana el equipo de Abel Rodríguez que sigue presionando 26-15 segundos se lo contamos aquí en el tapete de hierba del municipal del paso lanzamiento ahí por línea de fondo se lanza que de portería que ganará el conjunto que entrena y dirige en la banqueta Pedro Iván Peyo ojo al lanzamiento va a efectuar sale jugando por ahí por el costado el conjunto del laguna intentando salir el balón el lanzamiento arriba el propio Sergio que vuelve a controlar vuelve a tocar quien controla es el paso Morete para quien para el control ahí nuevamente para empezar nuevamente con el propio Álvaro que la pisa Santi Santi para quien para Álvaro ahí está la salida el balón el capitán del conjunto Berdinero elástica 5 sacándole el balón para quien para Nael mete el balón ahí para que el control de Manu deja pasar Manu toca el balón para que el control había sobrepasado ya la línea dice el colegiado Eduardo Manuel Pérez Hernández y el lanzamiento que va a ser sin duda el lanzamiento que va a ser para la línea lateral de banda y que va a ganar el conjunto de Juventud Laguna cumpliendo ya estos 27 minutos y 13 segundos de partido balón que cae atrás la controla la pica con el control toca quien Morete para quien para Santi Santi saliendo por el costado derecho ahí está Leo la subida de Leo para el conjunto del equipo de Gajeta Provincial de Abel Rodríguez Luis controla quien Jonal la viene a controlar Jonal se va por el centro mete por quien un balón que era para Javi no puede llegar Javi el balón que cae arriba no llega Morete si lo va a intentar llegar con la cabeza el propio Santi hay una falta del jugador de Laguna sobre Santi que ya mueve Morete buscando la salida del balón a esta mano el control el balón atrás empezando de nuevo para quien para Nahel aguanta Nahel la pide Morete medular en semicírculo central buscando ya nuevamente buscando el cambio para ahí la saca con la cabeza el propio Sergio control que le cae ahí con el pecho de Jonal viene a buscarla y a sacar la balón el propio Eri mete el balón atrás Javi Javi para Morete hay una falta ahora de elástica 6 del conjunto de Sergio sobre el propio Javi el colegiado no duda en señalar la correspondiente falta 28 minutos y 13 segundos aquí de partido en el municipal del paso con un marcador que sigue persistiendo con ese marcador de empate a cero el marcador con el que comenzó el partido en estos 28 minutos hay lanzamiento de falta que va a efectuar Cedrez el lanzamiento de la falta para el equipo de Abel Rodríguez Luis ahí está elástica 9 verde y negra ahí está Cedrez para efectuar el lanzamiento el lanzamiento que va a patear Cedrez ojo al lanzamiento ojo que va a patear el jugador número 9 del conjunto verdinero lanzamiento de Cedrez picando arriba un balón por dentro la saca José el capitán viene a buscar el costado ahí la controla Sergi lanzamiento que lo saca arriba ahí no hay nadie el control es para Leo la controla ahí con el pie de Leo la gira hacia atrás buscando el control aguanta la bola la apoya por el centro viene a recibir ahí el propio Anahel Anahel que cambia para el control de Irun controla en divisor y a Irun se gira Irun viene a recibir el control mete por dentro para Javi ahí está Javi Pérez se quiere ir la saco arrebató en la salida el propio jugador Isan mete un balón por dentro para el control ahora del propio Diego el de área frontal viene Eduardo la saca nuevamente con la punterista Álvaro lanzamiento que le cae a Saúl te queja Saúl te ha habido una mano dice el colegiado que no el lanzamiento será lateral de banda se marcha nuevamente el balón ahí nuevamente al lateral y lo va a ganar nuevamente el conjunto Morado del conjunto de Juventud Laguna en las manos deja Eris para que sea el propio Héctor el que efectúe el lanzamiento lateral de banda la pone nuevamente para él y la saca nuevamente Morete el balón que lo controla y la pincha quiere contra la lava el propio Jonás el balón que viene a presionar ahora Cedrez al capitán José ya atrás para el guardameta para Samuel lanzamiento buscando arriba buscando que la gana el balón arriba Diego la controla la recupera Morete la pisa Morete en medular no puede hacerse con el balón si la recupera aquí en el Sergio el balón que corretea ahí para Isam saliéndolo buscando la bola el propio Héctor lanzamiento dentro para Eduardo le cae la frontal la pisa Eduardo lanzamiento de Eduardo fuera madre mía el lanzamiento de Eduardo como la pisó como la aguantó y el balón que se marchó ahí al palo derecho media altura casi ajustadito arriba y el balón que estuvo a punto de sorprender Adrián en este minuto de juego en la primera media hora del partido 30 minutos la tuvo el conjunto Morado de Juventud Laguna de la provincia de Tenerife sale jugando Santi Santi para quien para Leo la pisa Leo lateral de banda aguanta está usted en el canal federativo la federación insular de fútbol de Tenerife con el proyecto 22-23 junto a la delegación insular de La Palma y el ayuntamiento del paso con Sergio Fernández con su consagradía de deportes con Daniel Martín la quiere controlar la pisa nuevamente Manu viene a intentar ganarla por ahí en divisoria vuelve a recuperar ahí el propio Cedrez el lanzamiento será nuevamente para que lo gane ahí en la línea casi divisoria partido ya todavía en campo propio vamos a ver saca ya del conjunto del paso sacando atrás buscando ya la salida del balón el propio Nadal el lanzamiento arriba la quiere ganar ahí por ahí Saúl boté al balón ahí la saca Álvaro con la cabeza va a ir a ganarla por línea de fondo pero hay una falta de Saúl sobre Álvaro que señala el colegiado Eduardo Manuel Eduardo Manuel Pérez Hernández va ahora el conjunto Atlético Paso cumpliendo ya el minuto de juego 31 y 27 segundos ojal lanzamiento ojal pateo ahí está va a ser Adrián el que patee el lanzamiento en el área de portería ahí está Adrián buscando arriba en el salto la intenta ganar con la cabeza la gana el Juventud Laguna por medio de su jugador de Eric lanzamiento que ahora gana Héctor en el costado derecho saliendo por ahí jugando el conjunto del Laguna este balón atrás para mover para quien corretee por el costado izquierdo Sergi ahí la viene a pedir ahí está ahora Eduardo también está el propio Diego viene el balón para Eduardo le la saca Santi Santi recupera Morete Morete que deja el balón para que saque Mano Mano que pinche el balón arriba para el control Valente tiene un balón arriba para Jonás la sacó nuevamente José viene ahí Javi Pérez ahí está el pequeño Javi Pérez recupera ahora Samuel el balón que le mete nuevamente el Saúl perdón el lanzamiento que lo quiere recuperar ahí por el lateral Irún la gana ahora bajo entre línea quiere buscar el lanzamiento la vuelve a pisar hay una falta ahora que señala le marca el asistente al colegiado Eduardo Manuel Hernández Pérez Hernández y el lanzamiento será ahí junto al vértice del área el lanzamiento en esa jugada como se desdobló como la ganó ahí en el lateral el jugador Héctor de Juventud Laguna y ahora va a ser Eduardo el que tuvo anteriormente en la ocasión en el minuto de juego en el 30 en esa jugada que se fue por el palo por arriba ajustadito al palo derecho la portería que defiende el gubernamental Adrián el lanzamiento que va a tener que va a tener en posición ahora Juventud Laguna 23 se lo contamos narramos en el tapete de hierba artificial del municipal del paso la calderita en una tarde y mañana soleada aquí la jornada 17 de la liga intrisional cadete provincial buscando el lanzamiento lo saca Álvaro el lanzamiento que lo sacó Álvaro dice Eduardo lanzamiento balón parado banderín de córner todo esto lanzamiento que va a efectuar en el banderín de córner va a ser con el áfrica número 7 va a ser Eri el que va a poner el lanzamiento va a ser Eri el lanzamiento buscando el balón arriba buscando el lanzamiento ahí está Eri buscando el balón segundo palo la saca quien hay mano un balón que no puede llegar ahí el control el propio Leo lanzamiento que se marcha lateral de banda la gana el equipo morado del Juventud Laguna deja el balón para que lo aguante ahí y le efectúe el lanzamiento el propio Sergi elástica 3 el conjunto que entrena y dirige Pedro Iván Peyo la banqueta del conjunto tiene el feño controla ahí el balón el control para Sergio sale jugando el paso ahora se ve para quien para Javi la pisa Javi con calidad el balón que lo toca raceando en horizontal porque sale jugando por allá en el costado izquierdo control ahora de Morete se gira Morete se va Morete tocando el balón en corto para Cedrez Cedrez que mete un balón para Javi se la devuelve en el primer toque Javi para Cedrez contra ahí sale jugando Manu divisoria en cambio mete un cambio para quien era para el costado derecho para Leo la subida el balón recupera quien el conjunto el conjunto del laguna en las botas de Sergio lanzamiento que lo va a ganar nuevamente cumpliendo ya el minuto de juego estamos en el 34 28 segundos correte a la banda ahí está Sergi el lanzamiento de Sergi buscando el balón arriba por encima de nuestra posición de comentarista donde encontramos ubicados en este municipal del paso ese lanzamiento que va a aparecer ahí para el capitán ahí va a ser para el conjunto Morado para el conjunto del juventud laguna ve el conjunto que entrena desde la banqueta Pedro Pedro Iván Peyo el lanzamiento que se marcha ahora por el lateral vuelve a ganarlo Sergi nuevamente todo esto cumpliendo ya el minuto 35 dos segundos sobrepasando el minuto 35 del tiempo de este primer periodo con el empate a cero con el cero de serismo del marcador inicial quiere sacar ocasiones que ha tenido para uno y para otro equipo ahí nuevamente que la controla el balón que lo quiere sacar el propio Sergio recupera Cedrez se marcha al paso en su apoyo mete un balón arriba para que rompa por ahí Joná ahí Joná que va a salir pero ahí sale muy seguro Samuel el guanameta en el juventud laguna se hace con el balón lo echa allá para que salga jugando por el capitán por el costado el balón que va a recibir de Sergi Sergi para José aguanta José cambia nuevamente para otro costado para el derecho para que salga jugando por ahí el propio Héctor aguanta Héctor en la salida del balón la salida tocando Jan Corto para quien para el propio Sergi el balón que echa ahí por el lateral el conjunto del equipo del laguna lo vamos a ver en el lateral de banda va a ser Iru el que mueva el balón para el conjunto del club deportivo Atlético Paz buscando el control buscando la salida el balón mete por dentro en la recuperación ahí está Álvaro viene Álvaro en propio campo tocando Jan Corto para su guardameta para Adrián Adrián que mete aquí en el balón para Santi viene a presionar ahí el propio el jugador con elástico a 10 Diego le recupera el balón con la pundilla la bota para quien para que salga jugando Leo mete un balón Leo para que el control de Jonás la deja con calidad para Cedrez le mete un balón para Jonás entra dentro del área Jonás ahora si tiene jugada posición de balón disparo de Jonás arriba lanzamiento de Jonás en el 36 la tuvo ahora el paso en esa bolilla jugada como rompió Jonás que metió que balón le metió Cedrez y que la jugada arriba se le forma el balón ahí en el lado izquierdo buscando nuevamente la salida del balón buscando la salida del balón el conjunto de Juventud Laguna cumpliendo ya el minuto de juego 36-39 toca el balón el control en el vértice del área sale jugando nuevamente viene a ganarla por ahí la saca ya en el control la controla nuevamente el propio Anael el balón que le corretea ahí buscando el propio él y el balón no lo deja salir la baja ahí la pincha abajo al tapete de hierba tocando la bola en corto viene con todo ahí a buscar el rechazo la favorece saca jugando Manu Manu que la intentaba ganar ahora con calidad se quería marchar con el aporte de Iru para quien para Javi lanzamiento lo saca el conjunto de Laguna por medio de Sergio lanzamiento lateral de banda que lo vuelve a ganar que lo vuelve a intentar nuevamente en el lateral de banda el conjunto de Atlético Paso ahí está el lanzamiento que va a efectuar lateral de banda cuando así lo aproveche que le ha caído la pinillera Javi Pérez ya se la coloca nuevamente en el tapete de hierba después de aquí y Morete se la manda intentara dársela ahí ya colocada ya el lanzamiento contra la Morete Morete que empieza a tocar nuevamente desde atrás para Santi sale jugando el conjunto de Berner Atlético Paso ahí está Santi el lanzamiento de Santi la vuelve a pisar Santi se apoya aquí en el árbol ahí está el capi buscando la salida del balón o el eje central lanzamiento que metiendo arriba el cambio para quien para el propio y control de Leo el balón que le cae la saca nuevamente a Sergio para el conjunto y José que saca el balón arriba el balón que le vuelve a ganar ahí Manu con la cabeza no puede ganarla ahora en la línea lateral y la gana el conjunto de Laguna por medio del equipo Morado ahí está el propio Héctor el costado derecho que vamos a ver nuevamente el lanzamiento buscando el balón buscando arriba el lanzamiento ahí está Manu el control el lanzamiento que vuelve a tocar la bola es Irun viene ahí Javi Pérez el pequeño Javi buscando el balón ahí en la línea lateral la vuelve a ganar nuevamente el conjunto de Juventud Laguna cumpliendo ya el minuto de juego 38 y 26 segundos todo esto en el tapete de hierba artificial del municipal del paso ahí está Álvaro echa el balón atrás a rodar para el Guarameta Adrián en portería la viene a pedir ahí pateo de arriba de Adrián buscando a Cedré viene a presionar Javi la pisa nuevamente el propio Sergio no la puede ganar Erick ante Javi botea abajo el balón la vuelve a recuperar Erick tocando la bola nuevamente para el conjunto del Laguna mete Sergio el lanzamiento ahí entre líneas la sacó nuevamente el propio Santi viene a correntar se la lleva Jonás con velocidad corretea por ahí con elástica 5 Dani echa el balón a la línea lateral de banda y el balón será correspondiente al lateral de banda en área de ahí de la portería que defiende el meta de Juventud Laguna el meta Saúl nuevamente va a buscar el lanzamiento va a buscar el lanzamiento arriba la quiere controlar la busca nuevamente la intenta ganar lanzamiento ahí que rebota el disparo de Jonás ahí se queja de ese golpe en la mano el jugador del conjunto Héctor ahí se está quejando de ese golpe en la mano que después del disparo de Jonás el balón le fue ahí pedadita al cuerpo a la muñeca la tenía el jugador ahí controla nuevamente Javi Javi que mete el balón nuevamente para el control de Leo dentro del área aguanta Leo pica un balón picadito arriba no puede llegar Jonás bota el balón la quiere recuperar Iru la controla Iru mete un balón para Javi Pérez en la vértice de la línea pequeña la saca jugando ya al conjunto del Laguna por medio de Sergio sale jugando ya al conjunto del equipo que entrena Pedro Iván Pello buscando la salida ahí está Saúl aguanta Saúl la controla del primero se gira Saúl con elástica 11 moradas mete un balón ahora por el costado por el lateral dice el colegiado que será lateral de banda ahí favorable mirando ya al crono mirando ya al crono estamos en minuto 40 de juego aquí en el tapete de hierba artificial del municipal del paso controla Javi Pérez se la quiere hacer la jugada personal la saca nuevamente Sergio balón que viene para Diego la controla Diego para Juventud Laguna se quiere buscar la línea frontal junto al Tinasante lanzamiento de Diego gol 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 de Diego para el conjunto del Laguna el lanzamiento en frontal buscó aprovechar ahí buscar ángulo de tiro se metió y le batió un disparo cruzado el tanto que anota en este minuto de juego en el minuto 40 Diego para el conjunto del equipo del Juventud Laguna B elástica 10 minuto 40 el 0-1 de Diego anotando el primer tanto el jugador del conjunto del Juventud Laguna en esa jugada en ese tanto en esa jugada donde buscó el encanar buscar a intentar buscar en la frontal el lanzamiento buscando el tiro esquinado ahí y batiendo al pubertameta del conjunto Adrián cayó el primero aquí en el municipal del paso en este minuto de juego 40 de partido lo estamos contando y narrando aquí en el tabete de hierba del municipal del paso la calderita está jugando nuevamente Javi metiendo un balón y ya sacando por el Manu cambiando el balón vamos a ver cómo estructura ahora Bel Rodríguez traje este tanto ese esquema táctico para intentar buscar la igualada en un partido que en estos instantes el colegiado 40 minutos ahora clavado con 5 segundos por encima del tiempo indica el término de los primeros 40 minutos de partido que le hemos contado que le hemos narrado aquí en este tapete de hierba artificial del municipal del paso donde le hemos contado un partido que estamos llevando en el canal federativo de la federación interinsular de fútbol de la rife en la organización de dicho evento de la insular de la palma y en el proyecto 22-23 del fútbol de base insular de la palma con el ayuntamiento del paso con su alcalde Sergio Fernández y con su consejería de deporte Daniel Martín desde aquí desde el municipal del paso buscamos nuevamente retornar para narrar el segundo periodo momentáneamente con el primer periodo finalizado con ese tanto en ese minuto de juego 40 de partido el 0 a 1 de Diego anotando y adelantando la cuadra morada que entrena Pedro Iván Peyo aquí en el municipal del paso descanso de estos primeros 40 minutos club deportivo aléctico paso 0 juventud club deportivo juventud laguna B uno tanto de Diego en el 40 volveremos nuevamente después para contarle la segunda parte nos dejamos con la pausa publicitaria del evento deportivo maravilla número 4 mirador astronómico del llano del jable número 4 mirador astronómico del llano del jable da el paso al cielo el mirador del llano del jable se encuentra enclavado en un entorno volcánico de gran belleza destaca no solo por las espectaculares vistas sobre el valle de Aridane y las grandiosas puestas de sol que ofrece sino por presumir de una ubicación excepcional para la observación del cielo nocturno por estar situado a una altura considerable de 1.341 metros y gracias a que las nubes acostumbran a quedarse por debajo de la cota de los 1.300 metros un lugar para dejarse eclipsar por las bondades del firmamento y vivir una de las experiencias que ofrecen nuestros cielos oscuros a través de los guías Starlight al margen de la observación es uno de los lugares más frecuentados por los fotógrafos que buscan capturar la instantánea más representativa de la isla Villa número 5 Pino de la Virgen el árbol ancestral en la parte alta del paso se halla la pequeña ermita inaugurada en 1930 donde según la tradición la imagen de la Virgen apareció en el gigantesco pino canario que se alza ante la ermita catalogado bien de interés cultural este pino de 35 metros de altura es considerado uno de los ejemplares más longevos de su especie estimándose su edad en más de 800 años desde aquí da comienzo la multitudinaria bajada de la Virgen del Pino que se celebra trienalmente y en la que la Virgen desciende a su templo parroquial acompañada de carrozas engalanadas música folclórica y una multitud de romeros ataviados con trajes tradicionales maravilla número 6 museo de la seda cuna de grandes artesanas la artesanía constituye otro importante atractivo para el visitante que viene al paso sobre todo aquella que gira en torno a la seda su ciclo productivo desde la cría de los gusanos a la laboriosa elaboración del tejido continúa desarrollándose de forma rigurosamente manual los orígenes se extienden casi hasta la edad media constituyendo uno de los últimos reductos en Europa donde la seda se trabaja de manera totalmente tradicional en el interior del encantador edificio de bien de interés cultural en el que se sitúa alberga una colección de piezas que resumen la ruta de la seda y al mismo tiempo se puede disfrutar del buen hacer de las artesanas que con su maestría realizan la elaboración de las prendas de seda con métodos y utensilios muy antiguos exactamente igual que en el siglo XVI nuestras hilanderas atienden personalmente con amabilidad y cercanía a los visitantes que se adentran en el maravilloso mundo de una de las formas artesanas más longevas maravilla número 7 centro de interpretación de petroglifos veneauno epicentro de la cultura venaorita las estaciones de grabados rupestres son las más vistosas de las manifestaciones culturales de la población aborigen palmera y han sido estas las que motivaron la apertura de la instalación toma su nombre veneauno de una variante toponímica ancestral de la montaña que hoy llamamos vejenao el centro está custodiado por oriundos del paso que convierten la visita en toda una experiencia envuelta en historias personales en ella se descubren la cultura venaorita desde este centro se realizan rutas guiadas a las estaciones de grabados rupestres para finalizar invitamos a todos a que hablen a que compartan a que se pongan detrás de nuestro proyecto y que en esta magnífica noche junto a la siguiente proyección podamos brindar por el futuro de nuestro pueblo agradecerles a todos vuestra presencia en el paso el latido de la palma saludos nuevamente volvemos con todos ustedes en el segundo periodo el conjunto del Atlético Paso el conjunto verdinegro ahí está que va a intentar después de que el tanto en el 40 casi en el término del partido del primer periodo dio dio en este caso con el tanto ese 0-1 que valió ahora mismo el único tanto que tantea aquí en el marcador obra de Diego en el minuto de juego el tanto ese 0-1 que anotó el jugador del conjunto elástica 10 morada del conjunto en Laguna y que ahora ya estamos preparados prestos dispuestos para seguir narrándole aquí este segundo periodo vamos a ver el conjunto de Abel Rodríguez ahí está va a hacer su sonato va a hacer sonar el silbato en estos y tantos el colegiado Eduardo ahí Eduardo Manuel Pérez Hernández el lanzamiento que efectúa ya va a intentar ganarlo nuevamente el conjunto el lanzamiento lateral de banda que va a poner en movimiento el conjunto verdinegro lo intenta ganar lo saca Sergi el control ahora de Sergio buscando arriba quien a Eduardo la saca ahí el propio Santi ahí buscando el control buscando por el costado la presión ahí sacando el balón ahí por la línea lateral y lo vuelve a ganar lo vuelve a contrarrestar lo vuelve a medir el lanzamiento va a buscar el lanzamiento que va a buscar ahí el balón que va a tocar nuevamente va a intentar buscar sacarla el balón que va a contrarrestar el lanzamiento se marcha ahora por la línea de fondo y lo ganará en área de portería el conjunto el equipo el equipo el lanzamiento buscando ya ahí buscar el control buscar el lanzamiento en área de portería para el juventud la zona sale jugando José buscando costado el balón para Sergi la toca nuevamente por el lateral la viene a presionar el equipo de Abel Rodríguez Luis que ahora sale mentalizado a segunda a buscar después de aquí en unas ocasiones que ha tenido el equipo el adelanto del tanto de Diego vamos a ver cómo estructura Abel Rodríguez Luis su esquema técnico en la cancha de juego cuando ya están calentando tres hombres el conjunto verde y negro y tres también del juventud laguna todo esto en un partido que le estamos contando aquí en el canal federativo el canal federativo la cuenta controlar buscar nuevamente la presión ahí de Morete aguanta Morete en el regate mete el balón se va por ahí por la línea ahí buscando la línea lateral de banda ganará el conjunto de la unión deportiva ahí el conjunto del equipo verde y negro la vuelve a controlar se es Morete tocando el balón Morete para quien para Cedrez aguanta Cedrez el cambio el balón en este primer minuto de juego 53 segundos balón que cambia quien para Nahel el control de Nahel aguanta el control Nahel el ástica 3 el conjunto verdinero van al balón para el control nuevamente para salir de ahí el balón para Morete la pisa Morete tocando nuevamente para Nahel por el costado izquierdo balón que viene atrás para quien para el capi Álvaro el balón que viene nuevamente buscando la salida lanzamiento buscando el control buscando arriba viene a buscar ahí el control aguanta ahí en línea de fondo mete el balón nuevamente el balón el lanzamiento que se marcha nuevamente por la línea lateral de banda y lo vuelve a ganar lo vuelve a ganar ahí por el lateral va a ser Irún que ponga el balón en movimiento viene a recibir ahí el control ahí está Javi Pérez el lanzamiento que lo gana nuevamente el equipo de Abel Rodríguez Luis en esto ya minuto de juego con pase de partido que va le estamos llevando le estamos narrando aquí en el tabete buscando el lanzamiento desde lejos ahora la intentaba el propio Jonás tocó en un jugador del conjunto del Laguna gana el balón parado del conjunto el equipo verde y negro en este balón que va a intentar que va a intentar ganar en esa posición el balón ahí que va a ser elástica 10 va a ser Javi Pérez el pequeño Javi que va a efectuar el lanzamiento ahí está Javi Pérez va a patear balón parado en este minuto de juego ya cumpliendo casi el minuto 2 de partido lanzamiento gol 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 de Jonás de Jonás viniendo de atrás en el 43 en el 43 el testarazo del banderín de córne la saca aquí en Javi 3 Javi Pérez el pequeño el pequeño elástico le mete el balón arriba 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 a media altura el testarazo de Jonás se empata el partido el equipo del conjunto de Abel Rodríguez Luis minuto 48 minuto 48 de partido anota 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 Jonás 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 el tanto del empate para el equipo de Abel Rodríguez Luis en el minuto de juego 48 llegó el tanto llegó el tanto de Jonás el empate en el minuto de juego 43 de partido 3 por encima del tiempo el empate a 1 de Jonás en el testarazo lanzamiento del banderín de córner de Javi el lanzamiento que saca nuevamente el balón atrás el balón que viene a controlar en área de portería mete un balón arriba la controla viene a recibir ahí Javi Pérez ahora están rabietados el equipo de Abel Rodríguez Luis el equipo de Barri Negro intentando buscar la victoria en este partido que le estamos contando narrando aquí a través del canal federativo de la federación intrisular de fútbol de Tenerife momentáneamente con este marcador que le estamos llevando que le estamos narrando que le estamos contando el lanzamiento que se marcha ahí por el lateral que lo va a ganar ahí nuevamente el equipo de Juventud Laguna en las botas de Héctor Héctor para que saque jugando ya Dani echando balón atrás para Samuel que no pudo hacer nada por ese estarazo dentro del área pequeña del propio Jonás sale jugando José el capitán buscando el costado buscando para que la salida de Sergi ahí buscando por el costado opuesto Sergi igualdad 1 en el 40 después de adelantarse en el 40 el 0-1 al tanto de Diego antes del periodo de descanso ahí ahora en el 43 nada más comenzar el partido anota Jonás el balón con la cabeza desde el lanzamiento banderín de córner del propio Javi Pérez que le colocó el balón en la misma testa en la misma testa que está ahí buscando el lanzamiento buscando nuevamente el balón que lo saca arriba buscando ahí con la cabeza el lanzamiento lo vuelve a ganar nuevamente vuelve a buscar el control el balón que le va a caer ahí el balón que se marcha nuevamente el balón que se marcha nuevamente buscando nuevamente buscando la salida del balón contrarrestando buscando el control la quiere ganar ahí el Juventud Laguna en divisoria el lanzamiento buscando la pisa nuevamente viene con todo Cedrez el balón que se cae ahí al costado la saca nuevamente Sergi la controla Santi ahora para el paso tiene un balón ahí a media altura a media altura ahí buscándole en el medio centro controla aquí en el autor del tanto Jonás que le va a dar un balón para quien para Carlitos Pérez el control de primera Javi Pérez perdón el lanzamiento buscando nuevamente la quiere meter ahí el balón ahí en el control la gana nuevamente viene con todo viene con todo la subida del balón elástica 19 el cambio buscando el control en media pica un balón por arriba Adrián la saca Alvaro ahí Álvaro bajo palo la sacó Álvaro bajo palo en la jugada del propio Álvaro del conjunto del laguna elástica 19 la sacó el capitán la sacó ahí en ese costado buscando el lanzamiento buscando el lanzamiento ahora en esa línea que ahora mismo será el balón ahí nuevamente buscando buscando el lanzamiento en el banderín lanzamiento buscando ahí con la cabeza con la testa la viene a ganar la viene a buscar nuevamente el control la viene a intentar buscar el control ahí nuevamente el lanzamiento buscando en esa posición de balón que viene a ganar nuevamente la salida del balón la quiere ganar nuevamente con elástica 8 la quiere ganar y San el lanzamiento que la mueve el conjunto verde y negro ahí está Cedrez aguanta Cedrez el balón atrás buscando nuevamente el desdoble sacando nuevamente el control sacando ahí Anael mete para Jonás Jonás para quien para Irun que le mete un balón ahora para quien para Autor del Tanto para Jonás se la quiere llevar ahí la saca con elástica 5 el propio Álvaro buscando la lateral de la banda que la gana el conjunto verde y negro el conjunto del Atlético paso en estos minutos de juego que transcurren ahora estamos en el 47 se lo seguimos contando en esta plataforma del canal federativo de la federación Inter y Sular de fútbol de Tenerife va a efectuar el lanzamiento la va a ganar nuevamente arriba la va a buscar el control la va a buscar nuevamente en la salida el balón el conjunto buscando el balón buscando nuevamente el balón el control que la pica Javi Pérez el balón que le mete para quien para Irun el aguanta Irun lanzamiento el primer paro la saca bien el capitán José ahí viene Sergio la controla nuevamente Javi Pérez elástica 10 del conjunto Berrinero la vuelve a pisar Javi se va a la línea de fondo lanzamiento arriba en el balón por el centro el balón que va a caer ahí para que la deja Leo Leo para el control de Morete Morete que abre una apertura nuevamente en banda buscando el control como que bonita el pase de Spolón para quien para Morete que hay Morete ahí una falta madre mía la falta ahora del capitán de José abajo a la altura del tobillo y que la señor colegiado ahí no dudó en diseñar la posición de la falta ahí muy peligrosísima ahora la falta que va a efectuar ahí el conjunto el lanzamiento ahora vemos ahí el jugador los jugadores del conjunto Berrinero intentar buscar nuevamente el lanzamiento a balón parado ahí está el lanzamiento que va a intentar ganar ahora el conjunto ahí está nuevamente en esa posición de la falta ahí vemos ya preparado el equipo de Abel Rodríguez Luis cuando ha llamado ahí Peyo para entrar un jugador en el tapete de hierba en el campo del municipal del paso para el conjunto visitante ojo al lanzamiento de la falta ojo al lanzamiento de la falta que va a colocar ahora lanzamiento arriba la tocó balón a Cedrez en la área pequeña se va a rebotar nuevamente el balón se va al banderín de córner allí va Javi Pérez nuevamente a buscar el lanzamiento del banderín de córner estamos en el 49 20 segundos se lo contamos se lo narramos en la plataforma del canal federativo la federación interinsular de fútbol de Tenerife ojo al lanzamiento con este empate a uno que partido más interesante la liga interinsular caeta provincial lanzamiento viene arriba con la cabeza la tuvo Álvaro nuevamente en el remate balón para donde el banderín de córner de Javi Pérez vuelve a reestructurar el equipo Abel Rodríguez nuevamente están reguetados se van a hacer cambios también en el conjunto Berrinegros en el equipo de Abel Rodríguez Luis también en el conjunto del Laguna el equipo que entrena Iván Pello Pedro Iván Pello buscando la salida del balón José buscando ahora controles tiene que estar en sus mejores momentos ahora el conjunto Berrinegros intentando atosigar ahora en esa posición de lateral se van a producir los cambios vemos ya a los jugadores vamos a ver lo que coloca Abel en la cancha de juego y también lo que coloca también vemos que es elástica 17 es Aarón que va a entrar por el Juventud Laguna vamos a ver quién abandona vamos a ver quién abandona vemos que creo que es Eduardo creo que es Eduardo elástica 9 entraron no a Eduardo va a efectuar el lanzamiento es el 6 es el 6 es Sergio entraron anteriormente entraba también en el descanso en el descanso entraba con la elástica número 19 el propio Álvaro segundo cambio de Juventud Laguna cuando tiene preparado tres cambios que va a ser Abel Rodríguez Luis el técnico del conjunto del cadete provincial se lo estamos contando narrando en esta plataforma el canal federativo la federación interinsular de fútbol de Tenerife en dicha organización del evento de partido con la delegación insular de La Palma y como no también al ayuntamiento que se une también al proyecto 2223 ayuntamiento del paso con su alcalde Sergio Rodríguez Fernández y su concejal de deportes con Daniel Martín lanzamiento arriba con la cabeza quiere cambiar ahí Álvaro la testa y el remate nuevamente que se marcha nuevamente buscando ahí el lanzamiento del área de portería que va a efectuar ahí está el lanzamiento del área de portería buscando los aplausos del respetado se va Javi se va Javi se va Leo son dos de los hombres que hemos visto ahora Javi y Leo con elástica 10 con elástica 2 entramos a ver los jugadores entra el 17 es uno de ellos entra Isan entra Isan y entra Samu creo que Samu sí efectivamente ahí vamos a ver si se gira para poder ver el dorsal ahí no salva salva Isan son los jugadores que entran ahí sale jugando el conjunto verdinegro sale ahí las botas de quien de Manu el control tocando la bola para el control de quien Morete Morete que deja el balón para el control de elástica 15 del propio Salva metiendo un balón arriba no puede llegar por ahí en esa posición a buscarla nuevamente también ha entrado Samu con elástica 16 son los tres cambios que ha hecho el paso y el 17 Isan Isan Samu y el propio Salva con elástica 15 los tres cambios que ha incluido dentro del tapete went no porque ¡Gracias! Mayor segundo, se adelanta el equipo de Abel Rodríguez Luis, en el minuto de juego en el 53, Marco Jonás el doblete, la controla ahora el conjunto, vuelve a subirla y la bola, meta insistencia, buscando línea de fondo para quien, para Samu, el balón que no puede llegar, el balón que llega al área de portería, la controla, sale jugando nuevamente, la vuelve a pisar, la vuelve a meter nuevamente, ahí el control, la saca jugando ahora el equipo de Juventus Laguna, que ha caído tantos a uno en el 53, volvió a romper, volvió a romper el marcador, el equipo de Abel Rodríguez se cruza, Álvaro con quien, con el autor del tanto, con Diego, llega el balón Adrián, se hace con el balón, vamos a ver, vamos a ver, dice Eduardo, vamos a ver, dice Eduardo, que creo que está diciendo, le está diciendo que fue con el pie, el capitán del conjunto, Berdinero, y pita la falta en la frontal, madre mía, una falta que puede llevar mucho peligro este lanzamiento de la falta, alejado el vértice, como unos 5, ahí del vértice en el área grande, en horizontal, unos 2, 3 metros aproximadamente, ojo al pateo, ahora el balón va a favorecer el balón parado para el conjunto de Juventus Laguna, para el equipo de Pedro Iván Peyo, todo esto cumpliendo después de que en el 53 de partido, el tanto de Jonás rompiera el empate, marcando aquí el marcador por dos tantos a uno, ojo al lanzamiento, estamos ya en el 54, ahora en el 55, este partido, en el 53, se adelantó el conjunto de Berdinero, ahí está Diego, un balón, dentro del área, libre e indirecto, efectivamente, ahí con la mano levantada, el colegiado, ahí está, va a ser el jugador Héctor, que se la toque, será Diego, porque es el hombre que está allá en la frontal para buscar el disparo, la barrera colocada de cuatro hombres, vamos a ver, el lanzamiento que va a efectuar, ahí buscando lanzamiento, Diego, balón que queda ahí por la línea de fondo, se marcha nuevamente, dice el colegiado, que será, ahí, buscando el lanzamiento, dice que banderín de córner, dice Eduardo, dice Eduardo, el colegiado, Eduardo Manuel Pérez Hernández, que será nuevamente, balón parado, ahora desde el banderín de córner, el lanzamiento que va a efectuar, que va a ganar, ahí, nuevamente, lanzamiento que va a ganar el balón, con un partido momentáneamente, llegando ya, casi al minuto de juego, estamos ahora en el 56 de partido, lanzamiento arriba, control, lanzamiento que quiere botear, quiere buscar el control, ahí, la quiere sacar nuevamente, el Atlético Paso, que es animado por sus incondicionales desde la grada, en este partido que le estamos contando, 51 minutos de partido, ojo ahí, el balón, el lanzamiento que va a buscar, ahí, dice el colegiado, se va a producir otro cambio en el equipo de Pedro Iván Peyo, del Juventud Laguna, se marcha ahí, se marcha Héctor, entra nuevamente, a buscar ahí, la entrada con elástica número 12 de Héctor, ahí está el lanzamiento que va a favorecer, ahora para el conjunto, lanzamiento, buscando el lateral, arriba, con la cabeza, con la testa, quiere sacar la Álvaro, ahí, línea de fondo, la manda lateral, balón que vuelve a ganar el conjunto del Juventud Laguna, en ese lanzamiento, en ese lanzamiento que va a intentar ganar nuevamente, ahí, en la lateral de banda, el conjunto, el equipo del Juventud Laguna, buscando el lanzamiento, arriba, buscando el balón, ahí, la intenta ganar, con la cabeza, el propio Tedré, buscando nuevamente, ahora, intenta ganarla, era quien, la intentaba ganar ahí por el costado de Isang, lanzamiento, buscando arriba, el control, la gana nuevamente, la saca arriba, buscando el balón, en el contra, está la salida del balón, la toca nuevamente al lateral, y la gana ahora, el conjunto, después que la echará ahí, el propio jugador, Dani, para el conjunto, para el equipo, que entrena, el técnico en la banqueta, Pedro Iván Peyo, el lanzamiento será ahora, para el conjunto Atlético Paso, lateral de banda, la va a ganar Irun, ahí, el lanzamiento de Irun, la controla, el propio Samu, se la deja Irun, tocando por el centro, no pudo llegar Jonás, el autor de los tantos, y recupera ahora, Isang, para el conjunto, el control del equipo Berdinero, la vuelve a pisar, la deja para quien, para Samu, este para Morete, se cambia Morete, tocando en horizontal, la toca quien, ahí el propio Salva, cambia un balón, Salva, precioso, el cambio de balón, no puede llegar a Isang, el balón, se le marchó por la línea, de fondo, y la vuelve a ganar, ahora, en área de portería, el guerrabeta del conjunto, del Juventud Laguna, se lo estamos contando, se lo estamos narrando, en una plataforma del canal federativo de la Federación Trisolar de Fútbol de Nerife, por un marcador, estamos llegando ahora mismo, estamos en el minuto 58 de partido, la controla, el balón que toca atrás, en corto, la saca aquí en el Capitán José, buscando ahí, deja sobrepasar la línea lateral de banda, el propio Santi, para poner el balón en movimiento, y la vuelve a ganar ahí, en esa posición, en ese costado, buscando el conjunto, el equipo, verde y negro nuevamente, buscando el balón, buscando el control, la salida del balón, tocando quien, el aporte, buscando el conjunto verde y negro, viene a recibir ahí, el propio Irun, Irun que se apoya aquí, en el control de Moret, la presión ahí, de Álvaro, para el conjunto de Juventud Laguna, se marcha el balón a la línea, al costado, y será el lanzamiento que gana nuevamente, estamos en el 59 de partido, en el lateral de banda, ahí nuevamente, en el lateral de banda, buscando esa intersección, intersección, buscando el lanzamiento lateral de banda, del conjunto del equipo verde y negro, el propio Irun, la saca nuevamente arriba, controla aquí en Moret, que la baja al tapete, nuevamente, buscando el control, ahí está el lanzamiento, que lo agiliza, y se lo lleva aquí en el propio autor de los tantos, Joná, lanzamiento de Joná, buscando arriba, buscando el lanzamiento, buscando el control, el lanzamiento que se marcha, ahí la salida del balón, la quiere ganar ahora con rapidez, la quiere ganar Diego, le mete la pierna abajo con calidad, el propio Álvaro, saca el balón nuevamente, ahí la arrebata, el control que es para Salva, sale jugando nuevamente el conjunto del equipo, ahí jugando nuevamente el control, tocando la bola, buscando el control, buscando la salida del balón, el equipo verde y negro, ahí está Moret, el lanzamiento que viene nuevamente, intentar ganarla, intentar buscar el lanzamiento arriba, la gana aquí en el área de portería, Adrián mete un cambio de balón, deja pasar, controla a Xamu, no puede buscar la cabeza, no puede buscar el control de la cabeza, la intenta ganar nuevamente, la intenta ganar, el lanzamiento se marcha ahí, en la línea lateral, la vuelve a ganar el conjunto, la pisa aquí en Álvaro, se cae ahí, la presión, el propio Cedré, buscando el control, viene con todo y San, ahí el control ahora es para el conjunto de Juventud Laguna, mete por dentro, para quién, para Eduardo, sale jugando con calidad, el conjunto verde y negro en zona de zaguero, el propio Anahel cambia un balón nuevamente, tocando de primera para Cedré, ahí está Xamu, mete un balón ahora, para quién, aguanta ahí, le cambia un balón con la punterita Joná dentro del área, ahí está Y San, aguanta Y San, la buena la bola, lanzamiento, que el balón, el paradón abajo, sin duda en dos tiempos, de Guarameta, Samuel, del conjunto de Juventud Laguna, podía sentenciar el partido en esta jugada, en esta jugada la contra del conjunto verde y negro, todo esto cumpliendo ya el minuto de juego, estamos llegando, que al minuto de juego, estamos en el 60 de partido, se lo contamos, se lo narramos en la plataforma del canal federativo, la federación interinsular de Fútbol de Grifes, junto a la federación de la isla de La Palma, de la insular, en el proyecto 22-23, con los ayuntamientos de nuestra isla de La Palma, el ayuntamiento del paso, en este proyecto 22-23, con Sol Calde, Sergio Fernández Rodríguez y su concejalía, el concejal Daniel Martín, lanzamiento, que va a ganar nuevamente, que va a ganar, ahora la escuadra, el equipo verde, ahí el lanzamiento, vertinero, a balón parado, que lo va a intentar ganar, que lo va a intentar ganar nuevamente, buscando ahora, ahí el lanzamiento, balón parado, el conjunto, David Rodríguez, Luis, 61 minutos de juego, ojo al lanzamiento, ojo al pateo, que va a efectuar, que va a buscar nuevamente, en la salida del balón, lanzamiento al primer paro, el balón que cae, la saca buscando al centro, viene con, ahí Cedrez, aguántase ahí, el balón, se marcha, lanzamiento, paradón, nuevamente de Samu, la deja el peligro, viene con todo Samu, ahí el balón que la controla, pues la pudo controlar Samu, parado con elástica verde y negra, del conjunto del Atlético Paso, está por todas el equipo David Rodríguez, Luis, intentando buscar nuevamente, buscando, llevarse en este partido, el balón que va a jugarlo por la banda, toca nuevamente, viene con todo, se marcha a Salva, cruza, quiere cruzar el medular, aguanta el semicírculo central, y azul, cruza el medular en línea divisoria, mete un balón dentro, la controla Cedrez, Cedrez, hay que dejar para Salva, saca jugando por ahí el propio Sergi, se la llevó a Isan, Isan para ahí, buscar el control por la línea lateral, dice el colegiado, que será lanzamiento favorable al conjunto del Laguna, balón parado, que va a ganar nuevamente, que va a ganar el conjunto, el equipo, que entrena, ahí Pedro, ahí Pedro Iván Bello, que es el entrenador del conjunto, totalmente levantado en área técnica, cuando parece que se va a producir un cambio, en el conjunto, se marcha Elástica 4, se marcha Santi, se marchó Santi, y entra el número 12, Loren, por parte del conjunto, del equipo, que entrena Abel Rodríguez Luis, marchándose con Elástica número 4, el propio jugador, el propio Santi, entrando Loren, ahí con el número 12, y que vuelve nuevamente a buscar la posición, buscando nuevamente el lateral de banda, el Juventud Laguna, en esto ya el minuto de juego, 63 de partidos, se lo seguimos contando, tenemos que llegar al minuto 80, sigue tanteando el marcador, dos tantos a uno, el conjunto del club deportivo Atlético Paso, en este canal federativo de la Federación Internacional de Fútbol de Tanarife, en organización del proyecto de base del fútbol de base en Zunard, 22-23, con el ayuntamiento del municipio del Paso, en esta, momentáneamente, que está intentando buscar, sale jugando ya nuevamente, buscando el balón, en la salida del balón, ahí está nuevamente Salva, la pisa Salva atrás, el balón que controla, la saca jugando nuevamente, la vuelve a pisar ahí, por ese lado el propio Salva, se la lleva Salva al divisor, y hay una entrada por detrás, hay una entrada por detrás, después de sacarse el balón, ahí la jugada era de Salva, bonita jugada, pero el colegiado que señala la anterior jugada correspondiente, y va a ser el propio capitán del conjunto del Laguna, quien, sea el que se ha encargado de efectuar ese lanzamiento, ahí, lanzamiento arriba, lo vuelve a ganar, ahí viene Loren, el recibo incorporado, para no dejar sobrepasar el balón por la línea de banda, manda el balón al lateral, lo gana el conjunto del Laguna, ahora lateral de banda, estamos llegando al minuto de juego, 64, 64 minutos, 30 segundos de partido aquí, sigue tanteando el conjunto del Club Deportivo Atlético, paso dos tantos a uno, aquí en la categoría cadete, Liga Interisual Cadete Provincial, buscando lanzamiento arriba con la cabeza, la saca nuevamente Jonás, marcha el lanzamiento, línea de fondo, lo vuelve a ganar, en el banderín de córner, lo vuelve a ganar el conjunto del Club Deportivo Juventud Laguna B, ahí se va a buscar el lanzamiento, va a ser el propio Saúl, el que vaya a patear el banderín de córner, cumpliendo el 65, lanzamiento arriba con la cabeza, llega ahora mansamente el remate de Álvaro con la testa, la recupera Adrián, salta con la mano, buscando la velocidad, buscando el costado, aguanta aquí en Samu, la pisa Samu para el conjunto berrinero, mete un balón para el control de Morete, se gira Morete, deja el balón, se le marchó ahí por el lateral a Irún, el lanzamiento que vuelve a ganar nuevamente, la vuelve a ganar nuevamente el conjunto del Laguna, en esa posición indicando, buscando algún compañero en el lanzamiento, lo va a efectuar arriba lateral de banda, lo intenta ganar el propio Héctor, lanzamiento que se marcha nuevamente, no puede buscar el control, el jugador Unai para el conjunto del equipo, la agrupación Deportivo Laguna, lanzamiento que va a ser efectuado, el 65 caiga con 49 segundos, la control a Samu, mete un balón, para el control de Cedrez, Cedrez para Samu, lanzamiento de Samu, arriba se le fue el lanzamiento a Samu, por encima del palo largo de la portería, que defiende el gran guardameta de Juventud Laguna, como es Samuel, con esa lástica número uno, el guardameta del club deportivo, Juventud Laguna B, que sigue perdiendo, tanteando el marcador, el paso dos tantos a uno, estamos llegando ya casi al minuto, estamos llegando casi al minuto de juego, al 67 de partido, 66 de partido, ahora que ha sido llegando al 67, va a patear a Isan, Samuel para el conjunto de agrupación, en el conjunto del Laguna B, Juventud Laguna B, buscando la salida del balón, la saca buscando arriba, el propio Héctor, para el equipo, la quiere pisar Samu nuevamente, controla a Samu, toca el balón en apertura, para que la controla ahí, Isan, aguanta a Isan, velocidad que implanta ahora a Isan, junto a él, en el vértice, junto a la posición, en la salida del balón, hay una falta ahora, del propio jugador Isan, sobre Eduardo, que señala al colegiado, Eduardo Manuel Pérez Hernández, el colegiado que se acerca a Isan, a recriminar la acción anterior a la jugada, le muestra la cartulina amarilla, le muestra la cartulina amarilla a Isan, y ya busca nuevamente, buscar la posición de la medio campo, en este minuto de juego, 52 de partida, y de 62, perdón, 67, ya de partido ahora, aquí, en este tapete de hierba artificial, del municipal de Breña Baja, del municipal del paso, perdón, ahí se marcha, ¿quién? Se marcha Eduardo, se marcha, perdón, Cedrés, con los aplausos del respetable, entra un nuevo jugador, en el equipo de Abel Rodríguez Luis, ahí está, el jugador que entra, el dorsal número 18, Diago, el hombre que coloca a Abel Rodríguez Luis, en el plantel, lanzamiento que cambia, buscando el balón arriba, ahí, hay que volver a indicar, el lanzamiento del lateral, aquí del estadio municipal del paso, en esa posición, junto al banderín de Corne, más alejado como unos 10 metros de él, sacando ya ahí el campo propio, el conjunto de Laguna, Sergi, para José, para el capitán, aguanta José, mete un balón por dentro, la controla ya rápidamente, viene con todo Salva, la recupera aquí en Diago, recibe incorporado, balón para Morete, la controla Morete, aguanta Morete la bola, echa para empezar atrás, ¿en quién? En Manu, Manu que cambia el balón, la controla ahora, el propio Salva, Salva para Morete, Morete que cambia ahora, ¿para quién? Para Isan, Isan para Salva, empezando a mover, la entrega no fue buena, recupera ahora Álvaro, lanzamiento que mete por dentro, para la carrera, se queda media salida, ahora Adrián, ahora rectifica, echa el balón al lateral, con el pie, y lo gana nuevamente, el conjunto de la, Club Deportivo Juventud Laguna B, en el lanzamiento lateral de banda, que va a efectuar el lanzamiento, ahí lo va a intentar, ahí lo va a intentar ganar, ahí vemos como deja, que sea su compañero Eduardo, que efectúe el lanzamiento, desde el lateral de banda, en este minuto de juego, estamos llegando ya, al minuto 68 de partido, lo contamos y narramos aquí, en el canal federativo, la Federación Intrinsular de Fútbol de Tenerife, junto a la organización, de la, junto a la organización, del evento, de la Nación Insular también de La Palma, y el ayuntamiento, del proyecto 22-23, de este encuentro, aquí en el Municipal del Paso, el ayuntamiento del Paso, con su alcalde, Sergio, Fernández Rodríguez, y Daniel Martín, con salida de deporte, ahí está Isan, el que va a efectuar el lanzamiento lateral, junto a banquillos, del conjunto, del club deportivo, Juventud Laguna B, lanzamiento arriba, la quiere ganar, con la testa, el balón, que vuelve a buscar la salida del balón, la saca ahí, se complicó ahí el balón Dani, para el conjunto del Laguna, la echó al lateral, el balón será correspondiente, en juego para el conjunto, del equipo de Abel Rodríguez Luis, que vio como, el, equipo, su equipo, veía como se adelantaba, en el 0-1, en el 40, del primer periodo del Laguna, pero ha remontado un partido, colocándolo, con el doblete de Jonás, en los minutos 43 y 53, hay que volver, vamos a ver, ahí dice Eduardo, que hay que volver a repetir el lanzamiento, ahí hay que repetir el lanzamiento, de, la posición, elástica 18, es Diago, el que va a efectuar el lanzamiento, para el conjunto, del club deportivo Atlético Paso, ahí está Diago, el que va a efectuar el lanzamiento, del banderín de córner, ahí, está anotando, Eduardo, Manuel Pérez Hernández, para efectuar el lanzamiento, junto a la zona del siluato, el conjunto del club deportivo Atlético Paso, en este partido, que estamos llegando ya, al minuto 70 ahora, restan 10 para terminar, 2-1, tantea el paso, en la liga internacional, cadete provincial, la jornada 17, que le estamos contando aquí, en este municipal del paso, ojalá lanzamiento de Diago, a patear ahí Diago, el lanzamiento, que va a patear, va a buscar, vamos a ver, y ahora dice, el colegiado que, el colegiado, no sé lo que ha señalado ahora mismo, indica que el balón es correspondiente, ahora en esa posición, para el conjunto, de, la agrupación de, ahí, del conjunto de Juventud Laguna, el balón que ya mueve ya, el balón que viene para Álvaro, viene a presionar en media cancha, la controla nuevamente, tocando la bola, el lanzamiento que le cae a Héctor, sale jugando por el costado derecho, el conjunto de Juventud Laguna B, viene a presionar, ahí, hay una falta ahora, sobre Irún, del jugador del conjunto de Laguna, esa falta del jugador número 14 de Unai, que ha señalado correspondientemente, el colegiado, 71 minutos de partido, estas nueve, para acabar este partido, más lo que ha llegado el colegiado, la contienda, se lo estamos contando en el canal, la Federación Interesional, de Fútbol de Tenerife, ahí va Diago, también va, a recibir instrucciones, ahí también Samu, elástica 16 del conjunto berrinero, va a efectuar el lanzamiento, el conjunto berrinero, casi la misma divisoria, el cambio de Jonás, de Manu, perdón, Menano, Manu, para quién, para Samu, Samu, que recibe salva, ahí intenta buscar, Samu ahora el vértice del área, aguanta Samu, mete el balón por dentro, para quién, para Salva, aguanta Salva, línea de fondo, mete balón el paso atrás, la saca el capitán, la saca José, viene ahí con todo, a buscarla a quién, intentar buscar el balón, el propio Jonás, el propio Isan, para buscar el control, y la bola nuevamente, para que la deje ahí, en esa posición, Samu para Isan, aguanta Isan, el balón va atrás, para empezar de nuevo, Samu para quién, para Salva, buscando todo esto en campo propio, del juventud Laguna, deja pasar Morete, el balón le cae a Manu, Manu que abre el costado, abre el balón más ahí, pegadito a la lateral, para quién, para Irun, viene a recibir, en el control Morete, Morete que deja, para quién, para Salva, viene contado, y una falta ahora, del propio Eduardo a Salva, que señala la correspondiente infracción, el colegiado de la contienda, Eduardo Manuel Pérez Hernández, y el lanzamiento que va a hacer nuevamente, la saca jugando ahí Morete, Morete que qué, todo esto en el minuto de juego, llegando al 73 de partido, restan 7, ahí sube Loren, Loren que deja el balón, en el control, sale jugando por ahí, tocando en corto, era el propio Jonás, balón que viene nuevamente con la cabeza, recuperarla ahí, el ganarla por ahí, el propio Salva, viene a meter la puntera de la bota, no llega Diago, si lo hace ya en zona defensiva, el propio Héctor, mete un balón nuevamente dentro, el control ahí con el pecho, la baja Samu, el control de Samu, se quiere llevarle, se la lleva Samu con calidad, buscando el balón, el pase, buscando nuevamente, para quién, para Jonás, la saca jugando ahí, con elástica 3, el propio Ana, el propio jugador, el propio Sergi, alzamiento que se marcha ahí, por el lateral, vuela, recupera la bola, el conjunto, del Club Deportivo Atlético Paso, llegando ya casi al minuto 74 de partido, restan 6, con el marcador del Club Deportivo Atlético Paso 2, Club Deportivo Juventud, con la una B1, ahí controla Diago, con la cabeza, buscando el control, salva, deja para que el cambie de Jonás, Jonás que cambia, pero no fue exacto el cambio, porque la recibió, la recogió Unai en propio campo, usa divisorias, sobresale de Irú, no puede, ahí una falta de Morete ahora, sobre Unai, que la señala, el colegiado, Eduardo, Manuel Pérez Hernández, lanzamiento de la falta, a patear Héctor, todo esto cumpliendo ya, llegando, ahí a ese minuto, lanzamiento, buscando arriba, el que saca, llegando casi al minuto de juego, al 75 de partido, ahí la intenta ganar, se la lleva ahí, el propio Diago, por la lateral, la intenta contrarrestriar, el propio Álvaro, se la lleva a Diago, con calidad, buscando la salida del balón, ahora que la saque, es el propio Sergi, buscando la velocidad por ahí, mete la pierna nuevamente, no se la pudo ganar ahí, se la arrebató, estamos ya, llega en el 75 de partido, se lo contamos aquí, en el canal federativo, la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, cuya organización, colaboración de la insular de La Palma, y el ayuntamiento, de este proyecto 22-23, del fútbol insular, Palmero, el ayuntamiento del Paso, con su alcaldía, con Sergio, Rodríguez Fernández, y su consejería de deportes, Daniel Martín, sale jugando ya, Álvaro para el conjunto de Lul Laguna, lanzamiento ya, buscando arriba, sobrepasando, casi llegando al minuto de juego, en el 76, la viene a ganar ahí, la viene a recuperar, la recupera Contesón, Moreta, aguanta Moreta la bola, se gira Moreta, aguanta el balón, la pisa Moreta, tocando en la apertura, para que controle ahí, el propio Salva, se apoya aquí, nuevamente, para empezar de nuevo, en el propio Jonás, este en Álvaro, sale jugando por ahí, el capitán, echa el balón abajo, hay una falta, dice el colegiado de la contienda, anteriormente a la jugada, ahí, que va a efectuar, vamos a ver, el lanzamiento, que va la amarilla, para el jugador Laguna, en esa jugada, de Unai, perdón, de el jugador Diego, elástica 10, que ve la amarilla, que está anotando ahora, el colegiado, Eduardo Manuel Pérez Hernández, ahí en el semicírculo central, la falta fue en campo, del conjunto Berdinero, el que nada más, es el capitán, ahí está el propio, capitán Álvaro del conjunto, lanzamiento, buscando arriba, lanzamiento ahí, deja sobrepasar, corretea por ahí, por ese lado, buscando, a su vida, el propio Isan, pero el balón, se marcha a línea de fondo, lo gana ya, estamos cumpliendo, el 76 de partido, se lo contamos aquí, en la plataforma, del canal federativo, la federación interinsular, de fútbol de Tenerife, junto a la federación insular, de la palma, y el ayuntamiento, del paso, a control ahí, la quiere ganar, el propio, el rebote, a ver que señala ahora, el propio Eduardo, amarilla, amarilla, en esa jugada, de la falta, amarilla, que señala para el jugador, del conjunto Atlético Paso, en esa jugada, que buscaba la carrera, buscaba la internada Álvaro, que ahí le muestra, la cartulina amarilla, ir un, el lanzamiento, que va a ser, que va a favorecer ahora, estamos llegando ya, casi, al minuto de juego, estamos en el 77 de partido, se lo estamos contando, en este canal federativo, la federación interinsular, tenemos que llegar al minuto 80, más lo que añade al colegiado, lanzamiento ahora, varón parado, para la escuadra, del conjunto del, Club Deportivo Juventud Laguna B, ojo al lanzamiento, ojo al pateo, preparado ya, ahí está el capitán, ahí está José, para efectuar el lanzamiento, por el parte del conjunto, de Juventud Laguna, llegando casi al minuto de juego, estamos llegando casi, al 78 de partido, lanzamiento de Diego, arriba, paró, se le escapa el balón y gol, se le escapa el balón, Adrián, se le escapa el balón, Adrián, y anota el empate a dos, el conjunto de Laguna, el mismo autor del tanto, que se levantó el conjunto de Laguna, en esa jugada, en el, primer periodo, en el 43, en el 40, perdón, Diego, anota, balón parado, ahora mismo, el tanto, se le escapó, mala fortuna, el balón ahí, cuando lo tenía, sujetado, al Guarabeta, Adrián, por la cuadra derecha, en el minuto de juego, en el 78 de partido, verdadero jarro de agua fría, le ha caído el equipo de Abel, porque, cuando aparecía ahí, Adrián, que tenía el balón, recuperado nuevamente, llega, el tanto que ha cosechado, buscando nuevamente, el tanto de Diego, elástica número 10, en el minuto de juego, en el 78 de partido, restan dos, Diego fue el autor del tanto, en ese balón, a la portería, que cuando parecía, que la tenía sujetada, Adrián, se le escapa el balón, y se le introduce dentro, mala fortuna, ahí estaba Morete, el cabido Moreto, para quien, para Loren, tocando el balón arriba, controla a Isan, se quiere ganar, se marcha nuevamente, por la línea, por el costado, sale jugando nuevamente, ahí José, mete el balón, arriba, la quiere presionar, ahí la controla, la vuelve a controlar, el balón de Loren, la lucha titánicamente, se levanta en área técnica, va el Rodríguez Luis, consignando lo suyo, empate a dos, aquí en el Municipal del Paso, estamos en el 79 de partido, vamos a ver lo cuánto añade, tiene que ser bastante, por lo menos tres minutos, o cuatro de partido, por la interrupción, que se ha perdido aquí, en numerosas ocasiones, ahí está, el balón parado, que va a efectuar, que va, a meter arriba, para Diago, para el conjunto, del Atlético Paso, junto a Banquillo, Verdiner, lanzamiento arriba, viene con todo, van arriba, el remate con la cabeza, lo saca en Extremis, Eduardo, porque venía con todo, también, a buscar el remate, ahí, el propio Álvaro, también, que sumó al ataque, a buscar el remate, banderín de córner, ahí está, Isan, ahí está, Samu, balón al verde, se aguanta ahí, Samu, lanzamiento, en el verde, se regatea Samu, mete un balón dentro, a las manos de Samuel, lanzamiento, que se botea abajo, en el área pequeña, para ganar tiempo, por el crono, estamos ya ahora en el 80, será tiempo añadido, vamos a ver el tiempo, que va a añadir, Eduardo, Manuel Pérez Hernández, el colegiado de este partido, lanzamiento, buscando arriba, lanzamiento, lo quiere botar ahí, Jonás, la lleva nuevamente, ahora, Diego, que cae, en el suelo, dice el colegiado, que no ha pasado nada, aguanta aquí, el balón Samu, monta la contra el paso, aguanta el balón, se la mete aquí, en el balón para Morete, ahí van los dos, sin duda, estilistas de este equipo, buscando lanzamiento ahí, junto al lateral, la vuelve a ganar, el lanzamiento era Morete, y Samu, quien querían hacer, no lo jugaron hoy, ahí por la banda, el lanzamiento, vamos a ver, vamos a ver, porque, el colegiado, está diciéndole, que no ha dado la autorización, para que entre el masajista, a la cancha, ahí, se marcha, a interesarse, ahora dice que sí, ahora sí le autoriza la entrada, entra ya, y quería, meter en el tapete, de hierba artificial, sin tener la autorización, del colegiado, por eso Eduardo, le ha dicho que, saliera afuera, y que él autorizaba la autorización, ahora sí lo hace, para intentar, recuperar, en esa jugada, ahí en el minuto 80, se levanta, se va Diego, el autor, del segundo tanto, que dio el empate aquí, en ese lanzamiento directo, que mala fortuna, se le escapó el balón, cuando lo tenía sujetado, al Guarameta Adrián, ahí lo hemos desesperado, en el área de portería, parecía que la iba, ya la tenía ahí, el balón se la introduce, no sé si se le llegó a resbalar, de las manos, pero el balón se introdujo, en la portería, va a efectuar el conjunto verde y negro, ahí está Irún, viene a recibir, salva, aguanta a salva, tocando la bola, salva, que la intenta ganar, viene ahí Sergi, la controla Álvaro, para el conjunto del Laguna, hacia el balón, en la subida ahí, del conjunto del equipo, la intenta ganar nuevamente, con velocidad, la ha intentado ganar, el propio Aarón, sale jugando el conjunto verde y negro, sale jugando Diago, buscando el centro, hay una falta, hay una falta clarísima ahora, sobre Samu, falta sobre Samu, que va a intentar contrarrestear, el lanzamiento, estamos ya dos minutos, por encima del tiempo, lo que está añadiendo, dos minutos, y amarilla, amarilla y roja, para Diego, amarilla y roja, para Diego, ahí amarilla y roja, vamos a ver, ahí, el lanzamiento, expulsa ahora a Diego, que acaba de entrar, después de ser recuperado, por el, masajista del conjunto del Laguna, no sé lo que entró, y le dijo al árbitro, le mostró la amarilla, y luego algo le tuvo que seguir comentando, y lo expulsa, con roja, ahí, ve como va caminando ya, por la zona del vestuario, y el balón, que lo va a ganar ahí, el lanzamiento, buscando el propio Samu, el lanzamiento arriba, ahí es Diego, con la cabeza, con la testa, la quiere ganar, Isan, Isan que se gira, gana el balón en el vestuario, se mete un balón, la saca jugando el capitán, se saca José arriba, ahí el balón, que viene a caer, fuera del área de portería, de la frontal, para que con el pie, controle a Adrián, Adrián quemando el balón, para quién, para Jonás, aguanta Jonás, ahí la pierde, hay una falta, vamos a ver, la llevó con la, dice que con la mano, el jugador del conjunto de Laguna, y va a mostrarle la cartulina, por desplazar el balón, ahí le muestra la cartulina amarilla, el colegiado, Eduardo Manuel, ahí está, Eduardo Manuel Pérez Hernández, le muestra la cartulina amarilla, elástica 14, al conjunto, a Unai, llevó el balón con la mano, y luego desplazó el balón, y vio la cartulina amarilla, para ganar tiempo, estamos ya, en el cuarto minuto de añadido, estamos ya en el minuto de juego, en el 84, va a patear ahí, el conjunto verdinero, lanzamiento arriba, quiere ganar ahí, aguanta la bola, no llega a Salva, si lo mete un balón picado para dentro, va a intentar llegar Samu, dentro del área, le aguanta Samu, se gira Samu, ajo del lanzamiento, disparo de Samu, gol, 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 ¡Gol! 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 ¡El paso! ¡El remate abajo! ¡La controló Samu! ¡El balón que seguidó! ¡Buscó la diversa! ¡Lanzamiento! ¡Le pegó cruzado bajo el palo derecho! ¡Y le dijo al guardameta Samu! ¡Eres bueno! ¡Pero aquí no me la puedes coger! ¡Anota el balcador! ¡El paso! ¡Anotó Samu el tercero! ¡En el minuto casi en el 85 de partido! ¡Cinco por encima del tiempo! ¡Marcó Samu el tercero! ¡Todavía tiene ganas de fútbol Samu! ¡Este balón para Diago! ¡El control de Diago! ¡Se gira Diago! ¡El equipo del cadete le da la vuelta al partido! ¡El equipo de Abel Rodríguez Luis! ¡Se va a manchar nuevamente el control! ¡Tocando la bola con calidad! ¡Mete el balón! ¡La vuelve a robar ahora el conjunto! ¡Por medio de Unai! ¡La controla Eduardo! ¡Mete la pierna! ¡Recupera a quien! ¡Esan! ¡Esan que deja el balón! ¡Para control de Morete! ¡La aguanta Morete! ¡Con calidad! ¡Con veteranía! ¡Cay Morete! ¡Dice el colegiado que será lanzamiento lateral de banda! ¡En el 85 de partido! ¡El equipo de Abel Rodríguez Luis! ¡Cómo se levantaba Abel! ¡Para intentar! ¡Sin duda! ¡Buscar ahí! ¡Ese festejar! ¡Ese tanto que ha sido sin duda! ¡El tercero equipone por delante al conjunto cadete de la Liga Interesual Cadete Provincial! ¡Al conjunto verdinero que se está disputando sin duda los primeros puestos frente al Club Deportivo Marino! ¡En el minuto 85! ¡El tanto de Zaguay viene salvo! ¡Todavía tiene juego el conjunto verdinero! ¡Le cae el balón a Samu! ¡Qué calidad tiene Samu! ¡Ese que no ha jugado en todo el partido sino dentro de la segunda parte! ¡Tocando el balón para Iru! ¡El balón que lo quiere recibir! ¡Sale jugando por ahí! ¡Mete un balón arriba! ¡Y en estos instantes! ¡Y en estos instantes! ¡Se echa la de rodillas abajo el cáncer vero Adrián! ¡Porque vio como en aquel tanto le empate a dos! ¡El balón se le escapaba de las manos! ¡Pero aquí en el 85! ¡Aquí en el 85! ¡Llegó la jugada de un verdadero mago! ¡De un pequeño jugador llamado Samu! ¡Que agilizó el balón! ¡En el verde se introdujo dentro! ¡Llegó regateo al lado derecho! ¡Llegó a la izquierda y allí le cruzó un balón abajo! ¡Al palo derecho! ¡A la portería de un gran guarameto como llamaba Samuel! ¡Del Judo Deportivo Juventud Laguna B! ¡Anotando el tercer tanto de Samu en el 85! ¡Y dándole el bea victoria! ¡Por este tanteo de 3 a 2! ¡Al conjunto del equipo de Abel Rodríguez Luis! ¡El de ahí! ¡Abrazado es el conjunto de Laguna! ¡Abrazado es el conjunto de Berinero! ¡Nosotros que hacemos una breve pausa! ¡Buscamos refrigerio! ¡Buscamos entrevistas! ¡Se las seguiremos contando aquí! ¡Las entrevistas propias del término del partido! ¡Recuerden el marcador en la Liga Interisular Calete Provincial! ¡El equipo de Abel Rodríguez Luis! ¡Remonta un partido después del empate en el minuto de juego! ¡Casi llegando al minuto 80 del partido! ¡Ese tanto del empate! ¡Aquí con marcador! ¡Club Deportivo Atlético Paso 3! ¡Juventud! ¡Laguna B 2! ¡Termina el partido! ¡Tres puntos que se quedan en el casillero! ¡Y empatan a puntos en el leyerato! ¡Arriba! ¡Colíder! El conjunto verde y negro frente al marino que tiene el golaveraje ganado a ese partido que disputaba aquí en el Municipal del Paso pero aquí sigue ahí tanteando el equipo de Abel esas posiciones de arriba de los puestos altos de la tabla desde aquí del Municipal del Paso buscamos las entrevistas previas volveremos a regresar se lo hemos contado se lo hemos narrado al equipo del Canal Televisivo de la Federación Interisular de Fútbol de Tenerife en dicha federación organización de la misma federación junto a la Federación Insular de La Palma y el Ayuntamiento del Municipio del Paso con su alcalde Sergio Fernández y también con su concejalía de Daniel Martín desde aquí recordar Club Deportivo Atlético Paso 3 o en tu Laguna B2 queremos acercarles a todos ustedes a un lugar único en el mundo un lugar lleno de maravillosos paisajes y costumbres un lugar abierto al exterior es el latido de una tierra viva y un impulso para el cuerpo y la mente es el lugar en el que habitamos El Paso el latido de la palma bienvenidos El Paso se encuentra en el corazón de la Isla Bonita precedido por uno de los parques nacionales más antiguos de España la Caldera de Taburiente la Caldera de Taburiente descarpada orografía y la Caldera de Taburiente es un cruce de caminos y vivencias un portal que te lleva al origen a través de volcanes silentes de yacimientos benauritas que te hablan o de imponentes cielos estrellados que te escuchan un paraíso senderista un museo natural un lugar sagrado para los antepasados un portal hacia las estrellas y una confluencia de caminos reales llenos de historias y de emociones que desean ser compartidos con sus visitantes desde el punto más septentrional hasta el más meridional del municipio se extiende una perfecta columna vertebral en forma de cumbre que mantienen unidas ambas caras de la Isla Bonita el recorrido de esta hilera pasa por frondosos pinares regados por una impresionante cascada de nubes que forman los alicios al encontrarse con las montañas en su camino una fuente de agua pura bendita e inagotable en su despiente sur la cumbre desemboca en la espectacular ruta de los volcanes una zona de reciente creación cargada de contrastes verdes rojos negros y hasta un paisaje lunar pero nuestro municipio no solo destaca por su enorme variedad natural presume también de una riquísima herencia cultural nuestra ejemplar de ello es el Museo de la Seda la última estación de Europa que aún trabaja la seda de manera totalmente manual y tradicional también el recientemente estrenado Centro de Interpretación de Petroglifos Venea Hace muestra de la riqueza cultural del entorno y acerca al viajero las joyas de la arqueología palmera grabados rupestres y piezas originales de nuestros aborígenes benauritas aunque son mil y un rincones los que se podrían destaca nos hemos atrevido a acercar al viajero curioso que nos quiera visitar siete de los lugares más destacados que no se pueden perder durante su visita las siete maravillas del paso maravilla número uno parque nacional de la caldera de Taburiente el corazón de la palma nuestro municipio tiene el honor de albergar la enorme depresión erosiva de ocho kilómetros de diámetro situada en el mismo corazón de la isla sembrada de diques, barrancos acantilados y roques es uno de los 15 parques nacionales de España y posee condiciones geológicas únicas que dan lugar a impresionantes paisajes bañados por una gran variedad de especies endémicas de flora y fauna a lo largo de su recorrido estrella desciende un entrañable sendero apoyado por algunos puentes durante 14 kilómetros desde el mirador de los brecitos hasta el barranco de las angustias donde el visitante es conducido a través de hitos naturales como la playa de Taburiente formada por el cauce del riachuelo lavas almohadilladas procedentes de antiguas emisiones submarinas que aparecen hoy al descubierto el estandarte simbólico de los aborígenes roque y dafe la cascada de colores que tanto llama la atención a los visitantes la confluencia de dos aguas o el escarpado barranco de las angustias y sus numerosas charcas naturales formadas entre rocas esculpidas por el agua todos están la caldera la caldera el orgullo de los habitantes de la isla desde épocas prehispánicas maravilla número 2 pico vejenao guardián del valle el estrato volcán que delimita por el sur el parque nacional y que se levanta como un imponente guardián del valle alcanza en su punto más elevado una altitud de 1854 metros es una fabulosa atalaya para divisar toda la comarca occidental de la isla y desde lo alto de su cima se pueden disfrutar de increíbles vistas sobre la caldera el valle de aridane y gran parte de la ruta de los volcanes maravilla número 3 ruta de los volcanes la dorsal del fuego la palma está llena de volcanes que alcanzan su máximo esplendor en el parque natural de la cumbre vieja allí podemos encontrar la famosa ruta de los volcanes un sendero que conduce desde el refugio el pilar hasta el extremo sur de la isla maravilla número 4 mirador astronómico del llano del jable da el paso al cielo el mirador del llano del jable se encuentra enclavado en un entorno volcánico de gran belleza destaca no solo por las espectaculares vistas sobre el valle de aridane y las grandiosas puestas de sol que ofrece sino por presumir de una ubicación excepcional para la observación del cielo nocturno por estar situado a una altura considerable de 1.341 metros y gracias a que las nubes acostumbran a quedarse por debajo de la cota de los 1.300 metros un lugar para dejarse eclipsar por las bondades del firmamento y vivir una de las experiencias que ofrecen nuestros cielos oscuros a través de los guías starlight al margen de la observación es uno de los lugares más frecuentados por los fotógrafos que buscan capturar la instantánea más representativa de la isla pilla número 5 pino de la virgen el árbol ancestral en la parte alta del paso se halla la pequeña ermita inaugurada en 1930 donde según la tradición la imagen de la virgen apareció en el gigantesco pino canario que se alza ante la ermita catalogado bien de interés cultural este pino de 35 metros de altura es considerado uno de los ejemplares más longevos de su especie estimándose su edad en más de 800 años desde aquí da comienzo la multitudinaria bajada de la virgen del pino que se celebra trienalmente y en la que la virgen desciende a su templo parroquial acompañada de carrozas engalanadas, música folclórica y una multitud de romeros ataviados con trajes tradicionales maravilla número 6 museo de la seda cuna de grandes artesanas la artesanía constituye otro importante atractivo para el visitante que viene al paso sobre todo aquella que gira en torno a la seda su ciclo productivo desde la cría de los gusanos a la laboriosa elaboración del tejido continúa desarrollándose de forma rigurosamente manual los orígenes se extienden casi hasta la edad media constituyendo uno de los últimos reductos en Europa donde la seda se trabaja de manera totalmente tradicional en el interior del encantador edificio de bien de interés cultural en el que se sitúa alberga una colección de piezas que resumen la ruta de la seda y al mismo tiempo se puede disfrutar del buen hacer de las artesanas que con su maestría realizan la elaboración de las prendas de seda con métodos y utensilios muy antiguos exactamente igual que en el siglo XVI nuestras hilanderas atienden personalmente con amabilidad y cercanía a los visitantes que se adentran en el maravilloso mundo de una de las formas artesanas más longevas maravilla número 7 centro de interpretación de petroglifos Veneauno epicentro de la cultura venaorita las estaciones de grabados rupestres son las más vistosas de las manifestaciones culturales de la población aborigen palmera y han sido estas las que motivaron la apertura de la instalación toma su nombre Veneauno de una variante toponímica ancestral de la montaña que hoy llamamos Vejenao el centro está custodiado por oriundos de El Paso que convierten la visita en toda una experiencia envuelta en historias personales en ella se descubren la cultura venaorita desde este centro se realizan rutas guiadas a las estaciones de grabados rupestres para finalizar invitamos a todos a que hablen a que compartan a que se pongan detrás de nuestro proyecto y que en esta magnífica noche junto a la siguiente proyección podamos brindar por el futuro de nuestro pueblo agradecerles a todos vuestra presencia en El Paso El Latido de la Paz durante este momento nos encontramos en el municipal de El Paso en la posición de comentarista aquí para hacer las entrevistas nos encontramos con el entrenador del conjunto de la Liga Intervisual Cadete Provincial con Abel Rodríguez Luis Abel felicidades, gran partido de tu equipo pero sin duda estos partidos hacen sufrir a uno, a muchos aficionados del corazón Sí, bueno, muchas gracias Don Francisco primero felicitarlos a vosotros a la federación por el proyecto tan bonito que están ejerciendo el trabajo tan bonito que están ejerciendo con las grabaciones de los partidos de diferentes categorías en la isla de La Palma eso al final creo que es positivo para nosotros que se da a conocer el fútbol base en nuestra isla creo que hay mucha madera no solamente la podemos ver hoy aquí en El Paso o en Dulaguna también hay equipos labreña y Caguán demás equipos que están trabajando muy bien sus canteras y también es bonito que ustedes lleven todo esto a que lo vea todo el público en cuanto al partido pues sí, un partido muy bonito dos grandes equipos creo que se vio en el campo un partido muy bonito con dos equipos espectaculares si algo sale manchado es no me gusta mucho hablar de esto porque creo que los protagonistas tienen que ser los que están vestidos con la camisa de ambos equipos que creo que lo hicieron muy bien en todo momento y que un partido acabe con dos expulsiones cuatro o cinco tarjetas amarillas creo que no va al cuento al final creo que salgo triste por ese lado porque como te digo un partido muy sano dos equipos muy buenos muy buenos que quieren jugar al fútbol que es normal que haya faltas que haya piques que eso es normal pero creo que también hay que saber llevar un partido de esta índole y creo que ahí es donde salgo yo bastante triste Tenías guardadas todas las balas para el final Isan Samu a pesar que tú eres un defensor de todo el equipo pero menudas balas y con Salva también que han dado un realce y un apunte para llevarse la victoria después de de la mala fortuna que tuvo Adrián en la portería de que el balón lo tenían sujetado y se les resbala a mí da la sensación que se les resbala el balón Sí, al final lo que acabas de decir antes yo las balas creo que desde siempre he dicho que mis balas son los 20 futbolistas que tengo hoy mismo se vieron dos jugadores de inicio infantiles el caso de Ricardo el caso de Javi Pérez que se les ha dado la oportunidad se les ha dado la oportunidad por su trabajo por su saber estar por su sacrificio por todo lo que hacen en su categoría infantil cuando entrenan con el cadete lo hacen muy bien al final yo siempre he sido un entrenador que no me caso con nadie el equipo que salió del principio lo hizo muy bien tuvimos otras ocasiones para marcar goles es verdad que después apareció pues Samu con aquel gran pase y ese gran gol pero yo le doy el premio a todo el equipo a los que salieron de inicio a los que entraron después de suplentes y los que de aquí para detrás han estado al máximo haciendo un fútbol bonito el que creo que les ha inculcado o que creo que para ellos es mucho mejor y que les va muy bien se ve un equipo desde el punto de vista de fuera que gusta al aficionado que gusta al club que gusta a mi como entrenador también y hay que felicitarlo porque el ir a la última jornada con esas opciones de ganar un campeonato o un grupo siendo un equipo recién ascendido en el cual hay si mal no me equivoco 14 jugadores que son formados en nuestra cantera creo que es un bonito premio para ellos que lo disfruten como les he dicho yo por el final esto hay que disfrutarlo unos equipos tendrán que quedar campeones otros equipos tendrán que encender si somos nosotros chapó pero si no yo los felicito de antemano líder y co-líder empatados a punto ustedes y el marino si la verdad que la categoría en otras veces que hemos hablado te he dicho que está muy igualada hay varios equipos que para mi punto de vista tienen un nivel muy alto no solamente el marino hoy mismo Juventud Laguna B que prácticamente su equipo todo el primer año que tienen un ADN club muy bueno esa energía esas ganas esa entrega mucha predisposición de fútbol de jugar a la pelota también felicito aquí al Juventud Laguna a su escuela de fútbol que está trabajando muy bien en la cantera y después si el marino es un gran equipo pero también vemos a Águilas que es un gran equipo también desciende un barrancón donde ve que para mi ha sido uno de los mejores equipos que ha venido aquí pero después es Mugrano y Barra que se van a jugar el playoff también son dos muy buenos equipos la verdad que el grupo nuestro si algo saco en conclusión es que hay mucha igualdad muy buen nivel de fútbol en cantera en Canarias y en la provincia de Tenerife y intentar seguir trabajando con ellos para ver jugadores en categorías superiores en el futuro a ver felicidades mutuas primero por el buen trabajo que estás haciendo en este equipo en el cadete Atlético Paso demostrando sobre todo la calidad la formación que tienes con tus jugadores y nada felicidades por el buen partido de tu equipo hoy ante un gran equipo y la victoria como ha sido bueno muchas gracias Francisco gracias a ti siempre te las he dado en los partidos como han estado aquí con el primer equipo vuelvo a reiterar el gran proyecto que están ejerciendo con los jugadores perdón con los clubes de nuestra base de toda la isla que al final que haya fútbol de provincial aquí también tiene que repercutir bien en toda la isla de La Palma igual que categorías nacionales como el mensajero en división de honor o los autonómicos es bonito para nuestra isla y que se vean equipos en esas categorías pues también habla muy bien de todo lo que se trabaja y lo bien que se trabaja en nuestra isla Abel gracias por tus palabras y felicidades gracias a ti las palabras de Abel Rodríguez Luis hacemos una breve pausa y volvemos con un jugador para cerrar las entrevistas aquí desde el municipal del Paso con un jugador del conjunto de barinero como es Ricardo Moret nos encontramos con la posición de comentarista del municipal del Paso con Ricardo Moret jugador infantil que hoy como ha dicho Abel ha estado en el once del equipo cadete Ricardo muy buenos días buenos días gracias para mi es un orgullo estar en este equipo este equipo es un equipazo dentro y fuera del campo y venir aquí es una pasada y me encantaría porque no subir ahora en este playoff autonómico que tenemos un equipazo y podemos hacerlo oye que como te sientes después de este partido aunque a muchos no les gusta sufrir tanto como se sufrió al final pero esto esto tiene la lógica del fútbol a mi sinceramente no me gusta sufrir pero los partidos así llenan más y pues nos llevamos los tres puntos y a seguir trabajando cuando se unen en la dupla Morete-Samu un espectáculo futbolístico en una cancha de juego gracias intentamos hacer lo que nos dice el míster Abel nos ayuda mucho y nos dice lo que tenemos que hacer y si se nos sale bien pues seguir así y seguir trabajando oye una pena porque después de que se adelantara el Juventud Laguna que un buen equipo que ha demostrado hoy aquí se adelantó en el minuto casi 40 terminando el primer periodo pero que ustedes han goterrestado han puesto el marcador por un 2 a 1 y con la mala fortuna de Adrián que sigo diciendo que para mí se le escapa el balón se le resbala el balón y se le entró en la puerta con ya falta de poco tiempo para para ese empate a 2 que le dio después el Real se le llega a anotar Samu ese tanto que le dio la victoria el Juventud Laguna es un gran equipo muy bueno en todas las facetas y nos metieron en el último minuto de la primera parte y en la segunda parte salimos enchufados y logramos meter el 2-1 rápido y después entró Samu con ese gran pase a Jonás que pusimos el 2-2 mala fortuna lo de Adrián se le escapa el balón de las manos es un error lo tiene cualquiera y después en los últimos minutos ese gol de Samuel que nos da los 3 puntos oye y menuda menuda temporada ¿no? un equipo de primer año y con líder arriba con con todo el marino en la primera plaza ¿no? sí la verdad que para ser un equipo que acabamos de ascender que es nuestro primer año estamos haciendo las cosas muy bien oye ¿cómo te sientes en este en esta Atlántica Verde el Atlético Paso? para mí el paso es en mi sitio en mi vida para mí es mi equipo y voy a intentar estar aquí todos los años que se pueda y los que me quieran ¿a quién le dedicas la victoria de hoy? a tu padre seguro ¿no? a mi padre que mi padre siempre ha estado ahí apoyándome a mi familia y a mis compañeros que siempre han estado ayudándome en todo a mis entrenadores a todo el mundo que me ha ayudado felicidades Morete por la gran temporada que estás haciendo en este equipo cadete y sobre todo con esta Atlántica del Atlético Paso felicidades muchas gracias Fran muchas gracias las palabras de Morete que llevando a la posición de comentarista hemos intentado que se acercaran los componentes de la juventud laguna parece que tienen que salir con dirección pues al aeropuerto vemos ya que están ya buscando la salida nosotros que buscamos la despedida del estadio municipal del paso una vez más en un nuevo partido el 24 que le estamos llevando en este canal federativo el equipo del canal federativo de la televisión de esta federación junto a esta federación interinsular de fútbol de Narife y la federación insular de La Palma y como no al ayuntamiento que sin duda se ha unido a este proyecto aquí en este municipio del paso como es el ayuntamiento del paso con su alcalde con Sergio Fernández y con su consejalía de deportes con Daniel Martín saludos muy buenas tardes desde aquí desde el municipal del paso recuerden el marcador Club Deportivo Atlético Paso 3 Club Deportivo Juventud Laguna B2 en este acto queremos acercarles a todos ustedes a un lugar único en el mundo un lugar lleno de maravillosos paisajes y costumbres un lugar abierto al exterior es el latido de una tierra viva y un impulso para el cuerpo y la mente es el lugar en el que habitamos el paso el de las